Gloria a Dios, amén, amén, Dios te bendiga a todos Es glorioso poder adorar a Dios, muy glorioso Ve, que cantos hermano Son verdades divinas Realmente son grandes cosas que están tomando lugar Dios te bendiga a todas nuestras hermanas, hermanos En la música, en el canto Gloria al Señor También saludamos a nuestros hermanos a través del Skype En Galápagos y en diferentes lugares En Manaví, en Guayaquil En Galápagos Hay algunos que no sabemos dónde están Pero en Milagro También en Galápagos otro lugar Y a través también de la página web Live Stream, también hay hermanos conectados Es un gran tiempo hermano Un gran tiempo, hemos pasado un gran momento Estamos agradecidos al Señor por ello Y queremos seguir siendo realmente instruidos por la palabra del Señor Queremos tomar nuestras Biblias en Apocalipsis Capítulo 6 Apocalipsis 6 Vamos a leer el verso 12 Vamos a leer la palabra del Señor Gloria al Señor Apocalipsis 6 Dice Miré cuando abrió el sexto sello He aquí hubo gran terremoto Y el sol se puso negro como tela de silicio Y la luna se volvió toda como sangre Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra Como la higuera deja caer sus higos Cuando es sacudida por un fuerte viento Y el cielo se desvaneció como un pergamino Que se enrolla Y todo monte y toda isla se removió de su lugar Y los reyes de la tierra Y los grandes y los ricos Y los capitanes y los poderosos Y todo siervo y todo libre Se escondieron en las cuevas Y entre las peñas de los montes Y decían a los montes y a las peñas Caer sobre nosotros Y escondernos del rostro de aquel que está solentado sobre el trono Y de la ira del cordero Porque el gran día de su ira ha llegado Y quien podrá sostenerse en pie ¿Qué tiempo? Gloria al Señor Ahora vamos a lecturar otra escritura en Mateo capítulo 25 Mateo 25 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo salida a recibirle Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas se apagan Más las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Y también a los que venden y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos Más él respondiendo dijo De cierto os digo que no os conozco Velad pues Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre debe venir El profeta dice El sexto sello Es completamente Una perturbación total de la naturaleza Una conmoción total Una escena terrible Pero tiene un propósito ¿Entiende? Entonces el profeta dijo El sexto sello tiene un propósito triple ¿Entendemos? Entonces el profeta dijo ¿Cuál es el propósito triple? Purificar las vírgenes fatos Purificar los 144.000 Y purificar la tierra para el milenio Por lo tanto Mateo 25 está conectado con el sexto sello ¿Entiende? Y hoy día queremos usar el tema La purificación de las vírgenes fatos Vamos a orar En el nombre de Jesucristo, Señor Venimos ante ti en este momento Para decirte gracias por la bendición De Señor estar en una atmósfera de adoración Donde a ti he sobrecido alabanza, Padre Con el entendimiento, Señor Y con la luz de la palabra de la hora Gracias, Señor Por este tipo de hermano y hermana Rindiéndose a ti Que tú puedas seguir usando sus vidas Para beneficio de nuestras almas, Padre Como nos alegra verte a ti siendo adorado Oh, Padre Nuestros ojos ven maravillosas cosas, Señor Que día nos tocó vivir Día glorioso, Padre Estamos agradecidos por todo ello Gracias también por el compañerismo Que nos has dado alrededor de cada creyente, Señor Alrededor de cada uno de nuestros hermanos, Padre Señor, con una fe gloriosa Una fe preciosa, Padre Todos juntos, Señor De diferentes lugares Enfocando su fe hacia este momento Hacia este lugar, Señor Te damos gracias por ello Porque con expectativa Hemos abierto tu palabra Sabiendo que la fe de tus hijos, Señor La necesidad de entender En cada corazón de revelación Pues calará de ti, Señor Y tú eres una fuente Inagotable, Padre, de recursos Por lo tanto, Señor Confiando realmente seguros Ciertos De que tú abrirás tu palabra Y nos bendecirás, Señor Te damos gracias por ello En el nombre de Jesucristo Muchas gracias, Señor Amén Dios bendiga a todos Tomemos nuestros asientos Amén, amén Sí, Señor Aleluya Qué tiempo Qué tiempo, glorioso Mire Este es un gran Gran tema ¿Entiende? Y es que Quiero que usted No pierda No pierda Realmente Ve usted La atención De cómo Estas cosas Que hemos leído Están conectadas ¿De qué nos sirviría Solo saber Ve Estas cosas Que ocurrirán En el futuro Pero hay un misterio Yo quiero decirles El profeta dijo Cuando él abrió El séptimo sello Él dijo El séptimo sello Tiene Tiene tres cosas El propósito Del séptimo sello También es triple Hay tres misterios Bajo el séptimo sello Dijo Una se abrió ayer Dijo Ese sexto sello Otra hoy Y la otra Este es un lenguaje De conocidos Los siete truenos ¿Entiende? Una se abrió ayer Sexto sello Y uno De los misterios Del séptimo sello Lo cual es el sexto sello Tiene un propósito Triple también El profeta dice La única manera De que tú puedas ver La revelación del misterio Es que sepas conectar Los tres Y los siete De esa manera Dios abre los misterios El gran séptimo sello Con un propósito triple Y uno de los propósitos triples El gran sexto sello Pero también tiene Un propósito triple ¿Entiende? Si nosotros no entendemos Estas cosas Pensamos La Virgen de Hohata No están conectadas Con el séptimo sello Pero si ellos no No estarán en el rapto ¿Por qué están conectadas? Hay un misterio Usted se da cuenta Dios poco está hablando Del séptimo sello Parece así Pero en realidad Es del séptimo sello Dice el profeta De lo que está escrito Toda la Biblia Solo que es un lenguaje Desconocido Es en cada tipo Y sombra De la Biblia ¿Ve? Entonces Capta estas cosas Cuando leímos aquí En el sexto sello No damos cuenta Es un juicio total Es una perturbación Completa de la naturaleza Y el profeta dice ¿Quiénes tienen El secreto del sexto sello? Dos profetas Moisés y Elías ¿Entiendes? Una perturbación Completa de la naturaleza ¿Ve? Un juicio total Sobre la tierra ¿Entiendes? Y termina en Armagedón Bueno Eso lo sabe cualquiera ¿Entiendes? Pero Mire el misterio El propósito Por el cual Ocurre el sexto sello El profeta dice Eso no ocurre por ocurrir Bueno Dios está molesto Y está soltando No Él es un gran Estratega Tiene propósitos Grandes Siempre detrás De cada cosa Que hace Uno de ellos Es purificar Las vírgenes Fatuas Ah pero este es tremendo Porque las fatuas Estuvieron con la novia Es ahí donde nos conviene Mire Las vírgenes fatuas Dice el profeta Estarán En el milenio Estarán En el sexto sello Estarán bajo la gran Tribulación No en el milenio ¿Entiendes? Ahora ¿Cómo llegaron ahí? Queremos saber Cómo Llegar ahí Para no tomar Ese camino ¿No? ¿Cómo es que llegaron ahí? Para dejar bien Sellado el tema ¿Ve? ¿Entiendes? No estamos tomando Algo suelto ¿Ve? Y no es un tema sencillo Yo voy a lecturar De aquí en los sellos Antes de entrar A nuestro Tema Dice el profeta Bueno está en la página 525 Para que lo quiera buscar Desde 524 empieza Pero Voy a leer La parte específica Dice Hallamos Que este sello Dice Que el sexto sello Que ahora está abierto Dice Fue con un propósito triple Aquí están los propósitos Dice Va a empezar a hablar de uno Y vamos a leer El que nos conviene Dice El primer propósito Del sexto sello es Que las vírgenes Fatuas Tenían que pasar Por el tiempo De la tribulación Para ser purificadas Tenían que ser purificadas De sus pecados De incredulidad De incredulidad Y de haber rechazado El mensaje Mire estas cosas Esto se logró Con ella En el tiempo De la tribulación Ahora ¿Cómo puede rechazar El mensaje Dios todavía Tiene un propósito Para purificarla De ser rechazadora De la palabra No es el rechazo De incredulidad De 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 decir No creo esas cosas Mire por qué va a decir Que fueron Porque rechazaron Mire por qué Dice Eso se logró Con ella Con ella En el tiempo De la tribulación Dice Veamos Vemos que ellas Aparecen acá En Apocalipsis 7 Allí está entre El 6 y el 7 Dice Donde habían sido Purificadas Dice Y le había sido Dada vestidura blanca Ahora dice Ella no es la novia Pero ella es la iglesia Gente que Gente pura Que quizás No tuvo la oportunidad De recibir el mensaje O que de Alguna manera Fue cegada Por estos Falsos profetas Y no tuvieron Oportunidad Sin embargo Son sinceros De corazón Y Dios Conoce sus corazones Y aquí son purificados Durante este tiempo Si nosotros Lo leemos De una manera suelta No leeremos La verdad De estas cosas Ve Porque Cuando la gente Habla del mensaje Mucha gente Piensa que el mensaje Es porque La gente se bautizó En el nombre de Jesucristo Es porque tiene La vestimenta correcta Es porque ya no tiene Mujeres predicadoras En su púlpito Ve Es porque tienen Los proyectos del profeta Piensan que eso Es recibir el mensaje ¿Entiendes? Pero el mensaje Es el misterio Completo de Dios Ese es el mensaje El bautismo No es un misterio Eso lo tuvieron Las edades El misterio sellado En los sellos Ve El profeta dijo El mensaje Para la novia Es el tercer jalón ¿Quiere el tercer jalón? La piedra de granito blanco Sobre la pirámide Donde el sol Nunca pegó antes ¿Entiendes? Ahora Entonces el profeta dice Ella de una manera general Ella tiene el mensaje También Porque ¿Quiere que lo santificó? El profeta dice Ahora dice Son vírgenes ¿Por qué dice el profeta Son vírgenes? Virgen es santificado Ellas son gente bautizada En el nombre de Jesucristo Porque bautismo En el nombre de Jesucristo Es justificación ¿Entiendes? Primer jalón Son gente santificada Y la única cosa Que te santifique Te limpie Es la palabra De Dios De la hora Entonces ellos Siguieron el mensaje En su primer Y segundo jalón Pero lo que no Entraron al tercero Y el tercero Es el mensaje De la hora Porque ¿Ve usted? Si solamente fuera justificación Lutero Lo hubiese tenido Si solo era santificación El profeta dijo Nosotros tenemos Lo que tuvo Lutero Y más que eso Tenemos lo que tuvo Wesley Santificación Y más Tenemos lo que tuvieron Los pentecostales Y más que eso Porque es tiempo de adopción Tenemos el mensaje De la hora ¿Entiende? Entonces ¿Ve? No para toda gente Del mensaje Es esta oportunidad Sino gente Santificada El profeta dice Ellos entran a la gran Tribulación Salvos Porque una vez Que el rapto ocurre Ya no hay salvación Para nadie Entran salvos Pero por qué Necesitan ser purificados Por no haber Dice Recibido la palabra De la hora Por no haber recibido El mensaje de la hora Por haberse dejado Cegar Segar Ya sea por maestros falsos O porque no tuvieron La oportunidad Pero dice Que hay sinceridad En su corazón El profeta dice La posibilidad Y la gran tribulación De esta gente ¿Ve? Que Dios programó Para purificarlos Primero es gente Sincera de corazón ¿Entiende? Gente limpia Por eso lo llamó Vírgenes El profeta dice ¿Ve? No puede ser Ningún denomio nacional Ahora ¿Entiende? Porque después Que los sellos Se abrieron ¿Ve? La denominación Es la gran ramera Y sus hijas ¿Entiende? Y el profeta lo llamó Que es Un sistema de prostitución Una prostituta No es una virgen Por mano ¿Entiende? ¿Ve? Dios ya no tiene Ninguna obra ya La única obra Lo tiene Es en el mensaje Y en el mensaje Es lo que va a salir Tanto la novia Que se llama en el rapto Como la que se queda En tribulación Una es iglesia La otra es novia Una solo fue llamada Fuera Porque iglesia Significa los llamados Fuera ¿Entiende? Iglesia significa Los llamados Fuera Y el profeta Leí aquí que dice Los que van a pasar Por la gran tribulación No son la novia Son la iglesia ¿Entiende? Y yo le pregunto ¿Las denominaciones Son la iglesia? ¿Acaso Dios No le dijo al profeta No la llames Iglesia? ¿Ellos son hombres Blasfemos? ¿Por qué? Porque ellos No han aceptado El llamado Fuera Ellos llegan A ser la iglesia Por haber oído Apocalipsis 18 4 Salí de ella Pueblo mío Y salieron Una vez que oyeron Ese llamado Llegaron a ser la iglesia Solo que se quedaron Como iglesia No llegaron A la siguiente fase De novia Se quedaron Solo como los llamados Fuera Voz de aclamación Te llama fuera Pero voz de arcángel ¿Ve usted? ¿Entiende? Vivifica La palabra Para la cual fuiste llamado ¿Entiende? Cuando nosotros Entendemos estas cosas Es fácil ¿Por qué es que ellos Van a pasar a gran tribulación? La Biblia dice Leamos detalladamente Una vez más Mateo 25 El profeta dice Dios está tomando un símbolo Cristo mismo hablando Él dice Diez vírgenes Cinco prudentes Cinco insensatas Entonces le empieza a decir ¿Cuál es la diferencia Entre la una y la otra? Insensatez ¿Qué es lo que te lleva A la gran tribulación? Ser insensato ¿Insensato en qué? ¿Entiende? Míralo estos judíos Que vimos anoche Estos judíos yemenitas Eran completamente Torpes Insensatos Para las cosas de este mundo No sabían Nunca habían visto un avión Dice que Ve A abrir la llave del agua Ellos se asustaban Nunca habían visto Ve usted Agua saliendo de De una llave De un caño ¿Entiende? Ellos no conocían Nada de esas cosas No conocían Los carros Ve Eran tan ignorantes Pero amaban a Israel No eran ignorantes De Israel No eran ignorantes De la promesa Que Dios les había hecho Que un día serían nación Que un día Dios les restauraría De los confines de la tierra Les regresaría De eso no eran ignorantes No dijo el profeta Podemos obtener Tantos títulos de universidad Lo que queramos Ve Eso te hará la miedo Más fácil en la tierra Pero hay una cosa Que Dios te va a requerir Al otro lado Ve Entonces nosotros a veces Solo nos preocupamos Por las cosas Que nos benefician aquí Pero no al otro lado Está bien dijo el profeta Que tú busques cosas Que aquí te beneficien Pero recuerda Hay algo que Dios Te va a requerir Al otro lado Allá no te va Allá no A Dios no le molesta Dijo el profeta Él no se va a preocupar De repente No ha sabido diferenciar Entre frejol y frejol Ve Porque hay diferentes variedades No sabes Que variedad es esta ¿Entiende? Pero dice el profeta El interés de él Es que conozca su palabra Dijo el profeta Tenlo por seguro Eso si te va a requerir Eso si te va a requerir Dijo el profeta Al otro lado Entonces Cuando nosotros miramos aquí Ve Jesús empieza a profetizar Porque esta es una profecía Y Jesús en Mateo 25 Está hablando del rapto Y luego está hablando Quienes van en el rapto Y quienes van a la tribulación Y luego está diciendo ¿Por qué? Y no habla mucho De los que se van en el rapto Lo único que dice Que son prudentes ¿Entiende? Prudentes Ve Entendidos ¿Entiende? No dijo Salomón Apliga tu corazón A la prudencia Ve Entendido Bien Ve usted Experto No para este mundo Pero para Dios Y si eres para este mundo Está bien ¿no? Correcto Pero es indispensable Que lo seas En la palabra Entonces dice Esa es la diferencia Insensatas y prudentes Entonces Dios mostrando Que habrá espíritus Buscando hacerte perder el rapto Y a muchos El diablo los logrará Ungir con insensatez Y engañarlos Con insensatez Pero Dios Conociendo que no les gusta La insensatez De todos modos Están Siendo sinceros Buscando estar correctos Entonces Dios les provee El sexto sello Para ellos ¿Entiende? Pero ¿Por qué es Que la otra llegó al rapto? Dice era prudente Entonces mire lo que Jesús Empieza a hablar Cuando Él está hablando Él está hablando Misterios Del séptimo sello Y Él sabe Está dando las claves Exactas Si nosotros le prestamos atención Y entendemos Y miramos bien los símbolos Que fueron revelados Por el profeta Vamos a ver Muchas cosas aquí ¿Ve? Entonces Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron Consigo Aceite Ahora Vigile bien ¿Las insensatas Tenían lámpara o no? Dice o no Dijo Jesús Que tenían lámpara ¿No? ¿Y qué es la lámpara? Salmo 119 ¿Entiende? Porque ve Hay pensamientos ¿No es cierto? De que No las vírgenes fatuas Ve no están Son la denominación Ve Y que solo estar en el mensaje Eso te hace virgen prudente ¿Entiende? El profeta Habló Mira Él dijo muchas fatuas En la denominación Claro Él fue enviado a la denominación Todavía no era cerrado La edad de la odisea Para su día Pero hoy no estamos Ve usted En el tiempo De la odisea El profeta dijo Cuando abrió los sellos Dijo La edad más gloriosa Más que la de Lutero Más que la de Cuez Es la pentecostal Pero el profeta dijo Está muerta ahora Porque Basti Cuando las siete voces Lo fueron a llamar El rechazo de las siete voces Quedó excluida para siempre Sin ninguna posibilidad De ahí Se abrió posibilidad Pero para otras Vírgenes De esas Una iba a ser la reina Las otras También eran vírgenes Y también Iban a tener Complacer El placer con el rey El problema era Que no lo complacieron al rey ¿Por qué van estas A la gran tribulación? No les conozco Ahora ese es un misterio ¿Entiendes? Entonces El capítulo Salmos El capítulo 119 El verso 105 Que dice ¿Qué es la lámpara? Nosotros podemos tener Nuestras ideas Pero el profeta dijo Cristo es revelado En su propia palabra ¿Entiendes? Cristo es revelado En su propia palabra Nosotros podemos tener Nuestras ideas ¿Entiendes? ¿Ve? Pero Cristo es revelado En su propia palabra Entonces dijo Lámpara es a mis pies Tu palabra Ilumbrere mi Camino ¿Qué es la lámpara? La palabra ¿Será la lámpara de Dios La palabra Hoy día ¿Será la palabra Pentecostal? ¿Entiendes? ¿Será la palabra Huesleyana? ¿Será la palabra Luterana? ¿No dijo el profeta Reconociendo el día Y su mensaje? ¿No dijo el profeta Que es la palabra De la hora La que cuenta para Dios? Y Jesús El que no miente El que es la verdad Él dijo En el tiempo del fin Dos clases de grupos De gentes Tendrán lámpara Y las fatuas Y Jesús haciendo Tanto énfasis Para revelar Estas cosas Jesús dice Y las fatuas Arreglaron Sus lámparas Tomando sus lámparas Consigo Tomaron Pero No tomaron aceite ¿Cuál es la diferencia? Tenía la palabra Pero no el Espíritu Santo Porque el profeta dijo El aceite es el Espíritu Santo Ese es fácil ¿Verdad? Recuerda Estos son símbolos Ahora El profeta dice El Espíritu Santo Es el único vivificador De la palabra ¿Entiende? Como veíamos De saqueo Saqueo tenía la palabra ¿No? Era la palabra correcta Pero el Espíritu Santo No, no, no Él no había estado Interesado en vivir Esa palabra En vivificar Esa palabra ¿Entiende? Hasta que un día Tuvo interés en Cristo Tuvo necesidad De ver a Cristo Y Jesús entró a la casa Y pudo vivificar La palabra que él ya tenía Jesús no le predicó nada Él ya sabía la verdad Pero fue vivificado Porque escucha estas cosas La voluntad de Dios No solamente es que tengamos La palabra La voluntad de Dios Es que podamos Vivificar la palabra Que ya tenemos ¿Cuál es el secreto? Para irse en el rapto Vivificar la palabra Que ya tienes Vivir las verdades Que tienes Vivificarlo en ti No solo saberlo Y hablarlo Pero que en ti tome lugar Ese avivamiento escritural Prometido para este día Pero que es Las vírgenes insensatas Dice No tomaron No es porque no había No quisieron tomar Hay mucha gente Ve usted que está contento Solo teniendo la letra Solo sabiendo las verdades En la mente Pero no tienen deseos Ve De vivificar la palabra De honrar la palabra Ve usted De darle gloria Y honra la palabra El Espíritu Santo Solo viene ¿Para qué? Jesús dijo Cuando el venga Me honrará a mí ¿Quién es Cristo? La palabra Entonces no es glorioso Cuando alguien solo habla El mensaje Y lo puede hablar Y gritar Ve Y puede ser Grandes verdades Pero la diferencia Se marca Cuando Ve usted Son sermones vividos ¿Entiendes? Entonces tú Dices es glorioso Eso Porque Cristo No solo habló Lo vivió Igual el profeta Igual cada uno De nosotros Tiene que ser La misma regla ¿Entiende? Entonces Dice Malas prudentes Tomaron consigo Tomaron aceite En sus vasijas Juntamente Con sus lámparas Ahora Estos son símbolos Profeta Gracias a Dios Que el profeta Nos abrió Claro Muchos teólogos Si saben Porque es fácil Saber que el Espíritu Santo Es el aceite Porque se usaba aceite Para ungir Reyes Para ungir Sacerdotes Hablando del Espíritu Santo ¿Entiende? Pablo reveló esas cosas Eso es fácil ¿Entiende? Pero el detalle Es que el teólogo No sabe ¿Ve? Que el Espíritu Santo No va a ungir La palabra Que no sea De la hora Que no sea El mensaje De la hora Entonces el problema Con las vírgenes Fatuas No eran las lámparas El problema Era el aceite ¿Por qué son Vírgenes Fatuas? ¿Por qué van A la gran tribulación? Porque Se preocuparon Solo en la lámpara Tomaron sus lámparas Hay mucha gente Solo interesado En la letra En conocer la palabra En conocer los misterios Pero muy poco interés En que eso tenga Un impacto en su vida Muchos quieren hablar Y conocer la palabra Pero no tienen interés En vivir humildad Tú les dices algo Rápido se enojan Rápido se molestan Son tus amigos Y te tratan bien Siempre y cuando No les des la contra Pero cuando tú Les das la contra Rápido se enojan ¿Qué es? Ese es un requisito Para la gran tribulación Ese es un requisito Para irse ¿Ve usted? Bajo los juicios Del sexto sello Porque la novia No solamente dice Voy a leer Lo que Cristo dijo ¿Ve usted? Aprende de mí Que soy manso Y humilde de corazón Que cuando me escupían ¿Ve usted? Cuando me insultaban Cuando me azotaban Cuando me criticaban Yo tenía el poder Para destruirlos Pero nunca abrió su boca ¿Entiende? ¿Ve? Entonces el creyente dice Si señor Yo voy a aprender de ti Pero los otros Quieren saber Como Cristo fue Pero no quieren ser Como Cristo fue ¿Entiende? Ellos dicen No, yo si soy humilde Pero es que cuando Me sacan ¿Ve usted? ¿Entiende? De mis casillas Entonces yo no me voy a dejar Entonces tú has decidido Tomar el requisito Para la gran tribulación Porque esta es la hora ¿Ve usted? De tener aceite Esta es la hora De poder vivir La palabra que tienes Ellos tienen lámpara Y tienen lámpara Incendida Pero lo que no tienen Es aceite Para continuar Hasta ese día Más adelante ¿Entiende? ¿Ve usted? Alguien que solo tiene la letra Lo único que puede informarse Es del 65 para atrás Él sabe hasta que El profeta murió Desde ahí para atrás Puede haber a Dios Porque él solo tiene la letra Pero si tuviera El Espíritu Santo Él entendería El Espíritu Santo No salió de la historia Cuando el profeta Salió de la historia El ángel No se regresó Al cielo Cuando el profeta Ve usted Se fue Él ha continuado Obrando Si señor Tal como en los días De Jesús Jesús murió Y no salió Ve usted El Espíritu Santo De escena Continuó en el libro De los hechos Pero se requería aceite Para ver el mover Del Espíritu Santo Ve usted Después del movimiento Del Espíritu Santo En un hombre Se requiere aceite Para ver El movimiento Del Espíritu Santo En un cuerpo Entonces esa gente Tú lo vas a escuchar Decir Si yo creo absolutamente Todo lo que el profeta dice Ve Y si tú me citas Lo que el profeta dice Yo lo creo Claro Porque lo leen Porque saben Que el profeta Fue un profeta De Dios Y porque son sinceros Pero ellos no se dan cuenta Que una unción Los está Ungiendo Para que sean ciegos A lo que Dios Hace en el día presente A lo que Dios Requiere en el día presente Son unciones Que les convencen A ellos Ve usted Que el que tuvo que vivir Fiel y leal a Dios Fue el profeta Pero ellos No entienden Que la misma calidad De fidelidad A la palabra Y amor a la palabra Que estaba en el profeta Debe estar en ellos ¿Entienden? ¿De qué sirve Que Dios mandó un profeta? Él tenía acceso A todo el misterio Ve Y yo no tenga acceso Yo sea ignorante De lo que él Supo Eso descuadra A todos los tipos Porque nos damos cuenta Que el profeta Era Eliezer Eliezer tenía acceso A dominar Y a tener control De todo lo que Abraham tenía ¿Entienden? Pero Eliezer Ve usted No es el hijo Eliezer no puede ser La esposa Ve usted Y tener dominio Sobre todas las cosas Rebeca Si bien es cierto Es llamada por Eliezer Pero es llamada Para llegar a una posición Más alta que Eliezer Ella llega a ser La dueña de todo Eliezer lo sabe bien Por eso El profeta dijo Ve usted La novia La voz final A la era final Cuando él dijo Una vez más Cabalgaré En el oeste En el mensaje De Satanás Al final El profeta dijo Es ella Cabalgando en el oeste Ella es la voz final La palabra estará en ella Como estaba en María ¿Por qué son vírgenes fatuas? Su problema no es Que les falta la palabra Tienen los folletos Y son lectores Y tienen una vida limpia ¿Entiende? Posibilidad de ser la virgen fatua No es para ningún sucio ¿Entiende? Porque ellos son vírgenes Ningún pecador Ningún ocioso En la palabra Ningún ignorante En la palabra Tiene opción Ve usted de ser Ni siquiera la virgen fatua ¿Entiende? Porque el problema No es con la lámpara Tienen lámpara Eso es decir Tienen la palabra Y no la tienen en folletos Les está alumbrando Entonces son gente Llena de la palabra Un nivel de vida espiritual Alto ¿Ve? Tiene justificación Tiene santificación Pero ¿Cuál es su entendimiento? ¿Entiende? ¿Ve usted? Ellos piensan ¿Entiende? Que no es necesario ¿Ve usted? Adquirir aceite Cuando ellos se dan cuenta Del aceite Y es tarde ¿Entiende? Entonces dice ¿Cuál es la diferencia? Tomaron sus lámparas Juntamente ¿Entiende? Entonces dice El verso 5 Tardándose el esposo Cabeciaron todas Y se durmieron El esposo tardando un poco Se fue el profeta Y todos se durmieron Pero dice A la medianoche Se oía un clamor Y ahí viene el esposo A salir y recibirle Entonces Jesús está conectando Él sabe ¿De qué está hablando él? ¿Quién es el esposo? Él sabe que él es el esposo Y él conoce los secretos Que ojo hermano Para mirar Dos mil años después Él está mirando allá Ya está relatando Está mirando la escena Y está diciendo Muy bien Ah está diciendo Se cabecearon Se durmieron Él no está diciendo Van a ocurrir esto Porque yo quiero Él está mirando la escena Que va a ocurrir Porque no es Dios decidiendo Lo que tú vas a hacer Es Dios registrando Y sabiendo Lo que tú vas a hacer Por omnisciencia Porque Dios no te va a obligar No lo obligó a Eva Para no caer Y tampoco El diablo lo obligó Para caer Dios le dijo No comas Le advirtió Y el diablo le dice Come Le propuso Ella decidió Hacer caso a la propuesta Pero ni el diablo Lo pudo obligar Que coma Ni Dios la pudo obligar Que no coma Es el incambiable Dios Por el profeta dijo Hemos regresado A la misma posición de Eva Cuando Dios está hablando La condición en la que van A la gran tribulación Es terrible El profeta dijo Lo que sucedieron Con los judíos Los que conocen La historia ¿Entiende? Y los que saben Los maltratos Y la matanza Hacia los judíos Y la forma de matarlos ¿Se dan cuenta Cuán terrible es? Y el profeta dijo Es el quinto sello La sexta trompeta Pero saben Que dijo eso Eso es Pre-tribulación Pre-tribulación Rechazar el llamado De ir a su tierra Para ser nación Les ocurrió Pre-tribulación Quinto sello Pero rechazar Pero rechazar el llamado Hacia el rapto Les ocurrirá Gran tribulación Sexto sello Sexto sello Pre-tribulación Quinto sello Gran tribulación Sexto sello No tener el deseo De restaurar Su nación Y luchar por eso Les ocurrió Quinto sello A estas No tener el deseo De tener aceite No poner su interés En el aceite Les va a ocurrir Sexto sello Solamente Se interesaron Parcialmente Se interesaron En las lámparas Igual estos judíos Si se interesaron Lo apoyaron A Teodoro Gersen En muchas cosas En compras De tierra En sus viajes Y mantenían Algunos judíos Y ayudaban En algo Pero no completamente Querían identificarse Entonces Dios Lo proveyó Y permitió El quinto sello A través del quinto sello Ellos volvieron Sus corazones A Dios Porque a través Del quinto sello Entendieron No tenemos casa No tenemos dinero No tenemos nada La muerte La muerte está matando Por todo lado Mueren sus hijos Mueren Oh hermano Todos Entonces eso Les hizo mirar A Dios Y cada uno Que moría Antes de morir El gritaba Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Pero eso Debieron haber Tenido antes Pero el rechazar Tener un avivamiento Escritural Prometido para ellos Les vino El quinto sello Entonces ¿Qué dará lugar A las vírgenes Fatuas? ¿Cómo es que irán allá? ¿Cómo es que serán Fatuas? Es rechazar Tener un avivamiento Escritural De la hora Y la escritura Y la profecía Para la hora Es Fe de rapto Es el propósito Y fe de rapto Es una Es caminar Con Dios Es unidad Con Dios Es compañerismo Con Dios Y Dios Es la palabra Es un avivamiento Con la palabra Pero el que no tiene No quiere tener Voluntariamente Estas cosas Simplemente Dios le provee La otra cosa Sexto sello Rechazar El séptimo sello Entonces viene Sexto sello ¿Entiende? Porque rechazar Fiestas de las trompetas Ve usted Rechazar el llamado A ser nación Les vino El quinto sello ¿Entiende? Rechazar un avivamiento Ve usted De la palabra Entonces viene Sexto sello Entonces ¿Por qué? Ellas son Partícipes De la gran tribulación Dice Ellos salieron A recibirla Entonces Todas aquellas Vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Ahora escuche Estas cosas Ellos arreglaron Sus lámparas Es decir Empezaron a tener Interés Hermano A ver Esta partecita Yo no la entiendo Bien Por favor Explícame Hermano Y esta partecita ¿Entiendes? Cada uno Preguntando a su hermano Mira esta partecita ¿Qué es la lámpara? Leímos ¿No es la palabra? Cada uno Empieza a arreglar A preocuparse En que su doctrina Este correcta Ambas La fatua No quiere tener Una doctrina errada Si a nosotros No nos importa La doctrina Ni fatua Somos Si no nos importa Estar correctos En doctrina Ni siquiera Fatuas Porque aquí Jesús El Dios del cielo El único Redentor Él dijo Que ambas Van a arreglar Sus lámparas Eso es Corregir su doctrina No quieren tener La doctrina errada Están preguntando Y esta partecita Hermano ¿Cómo es? Porque a mí me parece Que es de esta manera Y yo No estoy tan seguro Yo no quiero Quedarme con esa duda ¿Entiende? Esas dos cosas Lo hace ambas Las prudentes Y las fatuas Ambas están Pues ustedes Preocupados En tener la doctrina Correcta Ambas arreglaron Sus lámparas Es Jesús hablando Es el Dios Omnisciente El que sabe Que va a pasar El que dijo Aprende de la higuera Y el que dijo Cielo y tierra Pasará Pero mi palabra No pasará El que dijo Soy la verdad La vida Y el camino Y nadie viene Al Padre Si no por mí ¿Entiende? Entonces él está diciendo Ambas arreglaron Sus lámparas Entonces uno tiene Que examinar ¿Tengo interés En arreglar mi doctrina O no me importa? Si no tenemos interés En tener la doctrina Correcta Ni fatua somos El diablo quiere dar A la gente Un pensamiento Que cualquiera Dios se llevará Cualquiera A vivir en la eternidad Yo no se lleva Cualquiera hermano Dios creó el tiempo Ve usted Y permitió el tiempo Con un objetivo Llevarse solo Una super gente Una super raza Con super deseos De verdad Por eso es que Dios les provee Una oportunidad Bajo el sexto sello Porque el profeta dijo De la manera Que tratas A la palabra Ese es tu trato Con Dios Y como tú Lo tratas a él Él te va a tratar A ti Si no hubiesen tenido Interés por la palabra Ni en el sexto sello Le hubiese dado oportunidad Porque a través Del quinto sello Fueron matados Y todo Entonces levantaron Su mirada Es cierto Debiéramos haber ido allá Se dieron cuenta Van al milenio Fueron incrédulos La lámpara Dijeron vamos Vamos Toma su lámpara Si empezaron a subir En la palabra Cuando empezaron A mirar A mirar A mirar Hermanos Ellos empezaron A mirar A las prudentes Estaban en compañerismo Ambas Han oído La misma voz Ha oído La La gente del mensaje Y la denominación Están oyendo La misma voz Pero las fatuas Y las prudentes Están oyendo La misma voz Están caminando juntas Estamos caminando Junto con los denominacionales Oh hermano Es terrible Cuando alguien Le aplica una idea Bajados Bajo su propia prudencia El no sabe Que está luchando Contra la propia Palabra de Cristo Cuando piensa Las fatuas Salen de la denominación Y toma una cita Del mensaje Ve Y no saben Y no pueden ubicarse El día en el que El profeta está hablando El profeta dijo Fue verdad Que deberían Hacer un arca En los días de Noé Era la palabra Ve Pero Moisés No venía Ellos podían decir No, no, no Si Dios nos va a sacar Y nos va a liberar Pues tiene que haber un arca Porque aquí hizo Dios Un arca Y así es que ¿Cómo vamos a cruzar este mar? Tiene que haber un arca En otro tiempo ¿Entienden? En otro mensaje No estamos en los días del profeta ¿Ves usted? Miren los días de Moisés 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 y Aarón Con la vara Y la columna de fuego Pero mira los días de Josué El mismo Dios Pero ahora es un general Con la espada desenvainada Ahora ya no tienen la nube Ahora ya no tienen el maná Ahora ya no tienen la vara Ahora tiene cada uno la espada Y el arca caminando Delante de ellos ¿Qué? Cualquiera pudo haberle dicho a Josué Oye Josué ¿Y dónde la columna de fuego? Y Josué Dios tiene un programa Por eso hay que mirar la hora Para saber qué hora es Entonces ¿Ve? Las incendiatas cuando empezaron a caminar A caminar y avanzar ¿En dónde cree que están caminando? Cuando se dan cuenta Nuestras lámparas ya no dan para más Hermano y esto ya no lo veo ya De verdad que ya no entiendo Mira hay un tiempo donde Las prudentes ven El éxito Las fatuas ven el éxito De las prudentes Ven que su luz continúa Intacta Pero la fatuas dice Espíritu, espíritu Yo no me da ya Yo ya no puedo más ¿Entiende? ¿Qué es? No es porque no había aceite Dice No ellos se preocuparon Por proveerse aceite ¿Qué es? Mostrando Dios Espíritus Ve usted que vendrán A quitar el deseo Del liderazgo del Espíritu Santo En nuestros corazones Porque sólo Él puede vivificar La palabra de la hora Sólo Él puede vivificar El mensaje de la hora Y muchos estamos contentos Sabiendo el mensaje Teniendo el mensaje Pero no viviendo una vida Que dé gloria Realmente una gran gloria Al mensaje A veces vivimos el mensaje Y te das cuenta Que ni la familia te cree Que ni la familia Te toma en serio Y estás contento todavía Esa es característica Para ser fatua Pero eso sí Si amas la palabra letra Si amas las verdades Si no, ni fatua hermano ¿Quién puede cambiar El programa de Dios? Está en la Biblia Por eso el profeta dijo No puede añadirse No puede quitarse Él fue un revelador De la Biblia Él no trajo cosas Que contradicen la Biblia Jamás el profeta Va a traer cosas Que contradicen a Jesús ¿Entiende? Más bien Él viene Para revelar Lo que Jesús dijo Y lo que dijo el profeta Va en continuidad Con lo que Jesús Ha dicho Con lo que toda la Biblia dice ¿Entiende? Entonces Ve Ese es el problema hermano Ve usted Mucha gente tomó citas De Moisés Y no las supo aplicar Dijeron ¿Sabes qué? No va a haber resurrección ¿Por qué no va a haber resurrección? Porque mira Ve las leyes Que Moisés dio Y cuando resuciten Una mujer que estuvo Con siete hermanos ¿De cuál va a ser mujer? ¿Ves? Por eso Dios está mostrando Que no va a haber resurrección Porque si no Una mujer con siete maridos Habría Jesús le dijo Jesús le dijo Ustedes hierran Ignorando El poder de Dios Y las escrituras Moisés no es cerrado Ve La palabra no es cerrada Su entendimiento es cerrado Y mucha gente tomó el mensaje Y empezaron a hacer citas Sin volver a la Biblia Ellos repiten las citas Y te muestran la cita Pero no pueden probar Esa cita en la Biblia Pero recuerda El profeta está sacando De la Biblia Sus verdades ¿Me entiende? Porque no se puede añadir ¿Cómo puedes tomar el mensaje Y hacer lo que contradizca La Biblia? Imposible Y según la Biblia Fatuas y prudentes Están juntas Ambas tienen su lámpara Ambas tienen la palabra Ambas han oído la voz Ahora mira la realidad Oh hermano Y tanta ignorancia Muchos dicen Es la denominación Eso descuadra Eso contradice a Cristo En Mateo 25 Porque ellos no han oído La voz del mensajero Ellos lo han rechazado Ellos no pueden ser Ni iglesia Porque ellos no han oído El llamado fuera No han salido Iglesia significa Los llamados fuera Y la fatua Para hacer fatuas Tienen que llegar A ser iglesia primero Tienen que oír la voz De salir fuera Y tienen que haber salido Recuerda Si no tenemos El entendimiento correcto Y nuestro entendimiento Basado aquí en la palabra Tenemos una fe errada Entonces De esa manera Creemos contrario A la Biblia Y eso nos hace Antipalabra Lo cual es Anticristo ¿Entiendes? Entonces Ellos se dieron cuenta Nuestra lámpara se apaga Ellos empezaron a darse cuenta Mira este hermano avanza Uh lo veo invencible ¿Y por qué yo no puedo avanzar? Pero mira Las fatuas desean Desean tener Lo que tienen sus hermanos ¿Entiendes? Pero reaccionan tarde Aunque tarde De todos modos Tienen el deseo Eso es lo que ellos consideran O sea lo que ellos Usted lo desean Justo cuando Se termina de cerrar la puerta Ahora usted vigile Su deseo Hermanos Si nosotros no tenemos Un deseo De tener un avivamiento Con la palabra No hay forma De ser la novia Y si no tenemos Y cuando vemos Un avivamiento Entre la palabra Y un hermano Y una hermana Y no tenemos deseos De tener ese aceite Porque la vida De la palabra Es el Espíritu Santo La vida De la luz En la lámpara Es el aceite ¿Entiendes? Entonces ellos También están deseando Se les acaba Tienen solo un poquito Que les alcanza Para conocer Para entender Para tomar sus notas Y leer sus citas Y aprender las verdades Pero no Para deleitarse En la palabra Para tener un avivamiento Entre ellos y la palabra Pero cuando ven eso También desean eso Ahora cuando usted desea Tener un avivamiento Tener ¿Qué? Aceite Mira el último deseo De ellos es aceite Ellos solo se quedan Deseándolo Por eso es que tienen Una posibilidad En la tribulación Pero cuando tuvieron La posibilidad De tenerlo No quisieron tenerlo No les importó No se interesaron En ser creyentes Realmente Que son una bendición Para otros Ellos no empezaron A mirar Ve usted Mira la juventud Como está Ve Mira cuantos jóvenes En vez de ser ánimo Son mal ejemplo Y desaniman Son la tristeza De sus padres Son la preocupación Y los problemas De los predicadores Son la atmósfera Errada en la iglesia ¿Entiende? El ánimo Ve usted Que ellos traen Es para mal Entonces un joven Se parará Y dirá Oh señor Yo sumaré Sumaré a eso O yo me pararé Contra eso ¿Entiende? Yo mostraré Que soy la novia Y si soy la novia La novia es Ayuda Idónea Del postrer Adán Porque la voluntad De Dios Siempre fue Que la novia Sea una ayuda Idónea Adán necesita Adán en tipo Tenía que recibir Una ayuda idónea La voluntad de Dios Era que Eva Sea una ayuda Idónea para él No lo fue Pero aquí hay Un postrer Adán Esta novia No será como Eva Esta si será Una ayuda idónea De Cristo Aleluya ¿Entiende? Entonces capta esas cosas ¿Ve? Pero cuando nosotros No entendemos De estas cosas No se abren Estos misterios Caminamos Oye el culto Vamos a la iglesia Oye una predica Bueno ya más o menos Recuerda Que tu actitud Tu entendimiento Tus deseos Tus decisiones Eso te está llevando A la tribulación En el rapto O fuera De ser la novia Y fuera de ser la iglesia ¿Entiende? Porque hay gente En el mensaje Que no será ni la fatua Cuando tu ves hermano Gente que no tiene Que no tiene interés En la palabra Tu sabes Ni fatua serán Porque la lámpara Es la palabra Y aquí Jesús dijo Que las fatuas Tienen su lámpara ¿Y sabe que? No tienen cualquier clase De lámpara No tienen una parte De la lámpara Tienen lámpara Tienen lámpara completa Tienen la palabra Completa Y la tienen Bien arreglada Lo que les faltó Es aceite Pero si no tenemos Interés en toda la palabra Ni fatuas Porque la lámpara Es la palabra ¿Entiende? La palabra de Dios El Espíritu Santo Tiene que venir Y convencernos De justicia De juicio Y de pecado Tiene que convencernos Vea usted De que nuestras ideas No nos van a llevar Porque venimos Con nuestras ideas Yo creo que soy sincero Ve No a Dios Puede ser sincero Sin la palabra Solo la palabra Te ha dado Un corazón sincero Por eso el profeta Dice Ellas estando en la palabra Y teniendo sus lámparas Fueron sinceros La palabra Empezó a ser sinceros En su corazón Y se empezaron A dar cuenta Ve Ellas no dijeron Por eso yo Mi luz Que tu luz nada brilla Mi luz brilla mejor No Fueron sinceros Y dijeron La verdad Nosotros Nuestra luz Se está apagando Y tú tienes buena luz Hay que ser sinceros Para decir eso Hay que ser sinceros Para mirar Y abrir tus ojos Y darte cuenta Este hermano está avanzando Y tiene menos tiempo que yo Y tiene menos recursos que yo Y tiene menos facilidades que yo Y tiene más obstáculos que yo ¿Qué está pasando aquí? Pero solo uno sincero El otro que no es sincero Dirá Ah ese hermanito Claro Le sobra tiempo ¿Entiende? Él no valorará Una relación con la palabra Pero las fatas Si están valorando Al que tiene aceite Ese es el Espíritu Santo Y cuando alguien Tiene el Espíritu Santo ¿Qué es? ¿No es vida eterna? ¿Y qué es vida eterna? ¿No es vivir para otros? ¿Entiende? Es no solamente Teniendo la palabra Si no Estando en la palabra Pero a la misma vez Estando viviendo una vida Que los demás Son beneficiados De ti Son animados Son fortalecidos Son estimulados ¿Entiende? Ahora piense Ni siquiera es fácil Llegar a ser fatua ¿Entiende? Por eso es que se necesitó El abrir de la palabra Los siete sellos Para ser la novia No cualquiera Porque el diablo Te robó El entendimiento Te robó Tu mirada Hacia la palabra Porque ahí está No estamos hablando Verdades que no están Estamos hablando Una que lo sabe cualquiera Pero cuando le ponemos Un poquito Ve usted Nuestro interés A la luz Del Espíritu Santo Enfocando nuestros ojos Nos damos cuenta Mira ahí está ¿Tienen lámpara? Jesús dijo ¿Entiende? Porque cuando usted lee Que el profeta dice algo Usted dice Espera ¿De dónde lo está sacando El profeta? Él no puede hablar Cosas que no estén En la Biblia Porque cuando le dijeron Hermano Diga que el ángel Le dijo que bauticen El nombre de Jesucristo Dijo Claro Él me ha dicho Pero yo nunca diré eso Porque él me lo enseñó A mí en la Biblia Y lo que esté en la Biblia Yo no necesito decir Que un ángel me ha dicho Nunca diré eso Dijo Porque la Biblia No se puede añadir Ni se puede quitar Es ahí donde nosotros Tenemos que leer el mensaje Y saber El mensaje sale de la Biblia Y el mensaje es para Glorificar la Biblia El mensaje es para Hacer de la Biblia Un libro nuevo No es para contradecir La Biblia Según la Biblia Hay compañerismo Entre las fatos Y las prudentes Y acaso no dijo el profeta Las fatos ayudan a la novia El profeta dijo Las fatos nunca estarán Contra la novia Dijo o no dijo eso Las fatos nunca estarán Contra la novia Porque el profeta dijo Son de la misma Tela Son de la misma tela De una pedazo Se hace el vestido Y lo que sobra El retazo Esa es la fatua La misma tela El mismo material La misma palabra Solo hay una pequeña diferencia Dios escogió Esta parte ¿Qué fue la diferencia? La diferencia no fue Que fueron llamados Ambos fueron llamados La diferencia fue Escogencia Ellos no tuvieron interés En ser escogidos Pero mira la que fue la novia Esther Ella preguntaba Ella preguntaba Ella sabía Que para ser escogida Se necesita Que el rey se agrade Para ser escogida No bastaba Que ella esté satisfecha No bastaba Que sea virgen No bastaba Que sea hermosa Ella tenía que investigar Los gustos del rey Pero hay gente Que no tiene ningún interés En investigar Lo que a Dios le gusta De que tú vivas Como tú hables Como tú seas cristiano Que clase de hogar tengas Que clase de vida cristiana tengas No nos interesa Investigar en los gustos de él El diablo nos unge Con egoísmo Que solo estamos preocupados Nosotros sentirnos bien Nosotros estar satisfechos Eso te hace fatua Pero que lo hizo a Esther La novia Cuando el profeta dice Yo puedo ver a Esther Detrás de Jegai Ella sabía Este hombre viene De la presencia del rey Este El rey no ha enviado cualquiera Si va a buscar su esposa El rey envió a alguien Que lo conoce bien Entonces todas las demás Decían Muy bien Decía yo soy el siervo del rey Ah ya Nosotros no queremos Nada que ver con siervo Nosotros queremos ver al rey Pero esta dijo No El rey le envió ¿Entiendes? Hay un secreto en esto Entonces ella se iba Detrás de Jegai Y la Biblia dice Ella dio gracia con Jegai Que es Jegai El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el único que te revelará Los deseos de Dios La voluntad de Dios Y no entrará cualquiera Que me llame Señor Señor Pero el que hace La voluntad del Padre Y como saber La voluntad del Padre Cuando venga el Espíritu Él les enseñará Todas las cosas Porque Él hablará De lo mío Porque Él tomará Lo mío Y les hará saber Él me glorificará a mí Que ahí viene Para glorificar a Azuero Y a decir Lo que a Azuero Le gusta Como es Para que haya una Que se presente A Azuero Para honrar a Azuero Con lo que a Azuero Le gusta Eso la hizo la Reina ¿Me entiende? Entonces estamos viendo ¿Ve usted? Como es que estas fatos ¿De qué tuvieron que ser limpiadas? De incredulidad ¿Qué es que no creyeron? No creyeron que deberían tener aceite ¿Qué es aceite? El Espíritu Santo ¿Y qué es el Espíritu Santo? Una vida puesta en servicio ¿Qué no creyeron ellas entonces? ¿A qué fueron incrédulas? Ellas no creyeron ¿Ve usted? Tregámoslo más Entendible Fueron creyentes Son creyentes del mensaje hoy Que no creen Que han sido llamados a la palabra Que han sido llamados al mensaje Para hacer Para vivir una vida cristiana Que beneficie la fe Del resto de sus hermanos Que sean fortaleza al débil ¿Entiende? Alcanzado ayuda ¿Entiende? Que levanten el ánimo A los de poco ánimo Que ayuden a Cristo A colocar La palabra en el corazón De sus hijos Eso es lo que ellas no creyeron Pensaron solo Yo debo tener la palabra Yo debo estar correcto Yo debo hablarlo Yo debo mostrar que yo sé Eso nos llevó a la gran tribulación Tienen la palabra correcta Por eso que son salvos Porque la palabra los santificó Entran salvas a la gran tribulación Nadie puede negar eso ¿Entiende? Porque eso es lo que el profeta nos dijo Cuando los sellos se abrieron Él nos reveló esas cosas Entran salvos a la gran tribulación ¿Ve? Pero tienen pecados ¿Cuál era el pecado? Solamente no tener interés suficiente En el aceite Es ahí cuando nosotros tenemos que mirarnos Dentro de nosotros ¿Cuánto interés tenemos en la vida? No la nuestra Porque el aceite es la vida de Dios Porque el aceite es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es la vida de Dios ¿Cuánto interés tenemos en la vida de Dios? Si no tenemos interés en esa vida que viene de Dios Porque es una vida No es un conocimiento Cuando esa vida viene es para controlar Tener dominio sobre ti No para que tú lo controles ¿Entiende? ¿Cómo fueron a la tribulación? ¿Cómo llegaron a parar allá? ¿Ve? Tenían un pecado Pero tenían interés en la palabra Yo Dios dice No lo puedo llevar en el rapto Tienen interés en la palabra Son sinceros Reconocen Y alaban a sus hermanos Que están bien Lo ayudan Tienen compañerismo Y luego les reconocen Y dicen Ustedes tienen aceite Queremos vivir esa vida Que ustedes tienen Pero ya es tarde Entonces dicen ¿Qué hago con ellos? Les voy a proveer una vía ¿Qué hago con estos 6 millones? Que en su tiempo difícil En los getos En Auschwitz En Treblinka ¿Entiende? En Varsovia En todos los lugares En el hambre En las matanzas Oh, sus corazones Lo volvieron a Dios Y clamaron a Dios Miraron a Dios Se aferraron a Dios ¿Qué hago con estos? No han querido regresar ¿Entiende? Muchos por influencia De sus padres ¿Entiende? Otros por los bienes Que tenían Por las comodidades ¿Ve? Pero ¿Qué gente Dios Está haciendo sobrevivir? ¿Qué hago con ellos? Allá dijo Por gracia Les voy a dar vestiduras blancas Pero ¿Sabes qué? No estarán en el milenio Entonces ¿Qué hago con estos? También les voy a dar Una posibilidad La misma Porque el quinto sello Y el sexto sello Son paralelos El quinto sello Con los 6 millones Por no querer ir a su tierra El sexto sello Con las patas Por no querer Irse en el rapto ¿Entiende? Apocalipsis 7 Nos dijo el profeta A ver, vamos a ver Hasta el versículo 7 Hasta el versículo 8 Son los 144 mil Del capítulo 7 Y en el versículo 9 Juan dice Mire Hay aquí una gran multitud La cual nadie podía contar De todas naciones Tal como la novia No es bajo el ser yo lo mismo De todo pueblo, tribu, lengua y nación Bajo Apocalipsis 5 También las patas El profeta dice Estos son las patas Estos son las vírgenes de patas Dice La tribulación ya terminó ¿Entiende? Mira Cómo salen de la tribulación Mira cuando entran a la tribulación Pero mira ahora cómo salen ¿Qué es lo que Dios buscaba lograr en ellos? ¿Cuál es el propósito? Hacerles pasar por la tribulación Era que les faltaba algo Ya eran salvos Pero les falta algo Tienen cosas que no deben tener Y les faltan cosas que deben tener Por eso fueron colocados en la tribulación Por eso el sexto sello Es una vía a través de la cual Estos serán purificados Estos que tuvieron la posibilidad de rapto Estos que tuvieron la verdad Entonces mire una gran multitud La cual nadie podía contar De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas Que estaban delante del trono Y en la presencia del Cordero Vestidos de ropas blancas Y con palmas en las manos ¿Qué tienen ahora? Ropas blancas No lo tenían ¿Qué tienen ahora? Léalo ¿Qué tienen? ¿Y? Palmas en las manos El profeta dice ¿Qué es la palmera? Es un símbolo de victoria ¿Qué es? Ellos, ellos Dios logró con ellos ¿Entiende? Lo que el que Cómo quería verlos A ellos les faltaba el deseo De vestirse Mire, ropas blancas No se dice si le ha dado A la novia que se vista De lino, vino, blanco y replanteciente ¿Ropa blanca? Pero dijo ¿Qué es la vestidura blanca? Le leamos Debe ser Apocalipsis 19, ¿no? Apocalipsis 19, verso 7 Gozémonos y alegremos Y démosle gloria Porque han llegado Las bodas del Cordero Y su esposa Ella se ha preparado Ella no lo preparó Dios No esperó un sexto sello Ella se ha preparado Dice Y a ella se le ha concedido A ella Que se vista del lino fino Limpio y resplandeciente ¿Qué es el lino fino? Las acciones Justas De los santos Acciones Hechos Y cuáles son las acciones La profeta dice ¿Qué es la vestimenta? La palabra La vestimenta blanca Es la palabra Y el espíritu Porque Con esa vestimenta Ellos tienen acciones Y la profeta dice ¿Cuáles son las acciones De alguien que tiene El Espíritu Santo? Dice ¿Cuáles son las acciones? ¿Entiende? Acciones En favor de otros Son las mismas Que Cristo Cristo no vino A vivir para Él Vino a vivir para nosotros Vino a servirnos Vino a poner toda su vida Y a gastarlo A favor de otros ¿Entiende? ¿Cuáles son las acciones Justas? Dice ¿Por qué? ¿Quién es justo? Solo Cristo Ahora dice Ahora esas acciones Justas están en la novia Porque cuando Adán La miró dijo Hueso de mi hueso Carne de mi carne Ella es varona Entonces el postrero Adán también lo mira En Apocalipsis Y dice Tal como yo Ella Yo soy justa Ella es justa Yo doy mi vida Por otros Ella también lo da Su vida por sus hermanos ¿Entiende? Entonces Cuando ellos salen De la gran tribulación Dice Ellos salen Con vestiduras Blancas y palmas En las manos ¿Qué es lo que Dios Quería ver? ¿Qué es lo que Dios quería ver? ¿Qué ellos? Ve usted Ellos tienen en su mano Palmas La victoria Tienen que haber peleado Dios los quiere ver Victoriosos Dios te quiere aquí A ti ver victoriosos En la palabra Pero a ellos Les faltó deseo De vivir una vida Victoriosa ¿Qué es una vida Victoriosa? Una vida que tiene El Espíritu Santo Una vez que tiene El Espíritu Santo Ya venciste Pero el Espíritu Santo ¿Qué es? Una vida puesta En servicio ¿Entiende? Ahora ellos No quisieron Vivir de esa manera Ellos solamente Tenían interés En sus vidas Tenían interés Temporal Entonces Cuando ellos salen De la tribulación Tienen vestiduras Blancas y palmas En las manos Y clamaban A gran voz Mira ahora Ni interés Tenían Apocalipsis 25 Jesús está narrando Cómo van a entrar A la tribulación Mateo 25 Y Apocalipsis 7 Está narrando Cómo salen ¿Entiende? Entonces dice ¿Qué es lo que Dios logró? Ahora claman A gran voz Ahora tienen Una gran voz Ahora están Impresionados Ahora están Adorando ¿A quién? Claman a gran voz Diciendo La salvación Pertenece a nuestro Dios Que está sentado En el trono Y al cordero ¿Qué es? Eso es lo que les faltaba Ellos no tenían Ánimo De dar gran voz Para Dios Ellos no tenían Ánimo De ser fanáticos Por la palabra ¿Entiende? Eran incrédulos A eso ¿Entiende? Cuando Cuando lo vieron A los otros Clamando Adorando Felices Caminando Marchando Ellos se dieron cuenta Que no lo tenían Pero cuando salen De la gran tribulación La gran tribulación Les golpeó tanto Y se convencieron ¿Qué deben tener? Cuando salen Salen convencidos Como deben estar Y cuando salen Salen vestiduras De vestiduras blancas Debieron haberlo tenido Allá Ese es el aceite Que rechazaron Porque el profeta Dijo La novia Hoy Debe escribir Una vez más El libro De los hechos Hechos No es la vestidura Las acciones Los hechos ¿Entiende? No es la vestidura Blanca Los hechos Las acciones Justas De los santos Y no dijo Que el propósito De esta novia De hoy Es escribir Otra vez El libro De los hechos ¿Entiende? Y el profeta Dijo No los hechos De los apóstoles Sino los hechos Del Espíritu Santo En los apóstoles Los hechos Del Espíritu Santo En la novia Y no hay forma De que nosotros Tengamos acciones Justas Tiene que venir El justo El Espíritu Santo Y actuar en nosotros Entonces tendremos Acciones justas Y eso es lo que Ellos no querían Tener acciones Lideradas por El Espíritu Santo Tenían sus propias Acciones Eso es fácil Porque el Espíritu Del hombre Conoce al hombre Tú puedes mirarte Dentro de ti Cuánto interés Tienes Del liderazgo De la palabra Del liderazgo Del Espíritu Santo En ti ¿Entiende? Piénselo ¿Qué es Lo que Dios Está mostrando? Porque las patas Nos revelan El misterio El deseo de Dios Porque Dios Después de la tribulación Logra con ellos Pero apenas Han logrado salvación También dicen Pero igual Por salvación A gran voz Lo vamos a alabar ¿Qué tal la novia Por redención? Dios está mostrando Lo que quiere lograr ¿Entiende? Por eso que Eso está bajo El séptimo sello La revelación De ello ¿Entiende? ¿Por qué? Dios nos está mostrando A través de las patas Lo que Él quiere ver En nosotros ¿Entiende? Ah, no quieres alabar Ah Te cuidas tu vocecita Tu pequeña garganta Pero si fuera para ir al estadio Ahí si gritarías ¿No? Por esos cantos Allá cuando estaba borracho Ahí si gritaba Tráiganme dos cervezas más A vos en cuello ¿No? Para mí te mides Muy bien Pero eres sincero Muy bien No te preocupes Te voy a dar otra opción Te voy a llevar a la tribulación Y no te voy a sacar hasta Dios está mostrando Que cuando lo sacas De la tribulación Es porque ya Gran voz Están adorando a Dios Por lo que Dios Les está dando Aleluya ¿Entiende? Piensa en esas cosas Ve Por eso es que estas cosas Tienen que abrirse Para entender Las cosas que Dios Quiere ver en nosotros ¿Qué quiere ver en nosotros? Él lo está mostrando En las patas ¿Por qué Dios? ¿Qué interés tiene Dios Escribir de las patas Y mandarlo para nosotros La escritura? Si no tiene que ver Con nosotros ¿Entiende? El que de esa manera El diablo no sabe Lo que Dios está escribiendo Pero la novia Si entiende ¿Entiende? Porque estos van Estos salen de la tribulación Para ir a vida eterna No la misma clase de vida Que va a tener la novia Si para vida eterna Sin ser redimidos Sin tener teofanía Se requiere esto ¿Cuánto más Para los que tendrán teofanía? ¿Cuánto más Para los que tendrán Serán la novia? ¿Cuánto más Para los redimidos? Aleluya ¿Entiende? Por eso ve usted Ese entendimiento Profeta dijo La mente de Cristo Es lo único que falta Profeta dijo Él es los ojos El vidente El águila Lo único que falta Es la mente El entendimiento Del programa Empiezas a mirar la hora ¿Entiendes? ¿Qué hora es? Pero Pero Apocalipsis 7 ¿Entiende? Eso es Israel Los 144 mil ¿Y por qué están juntos Con la Con las vírgenes fatuas? ¿Por qué fueron colocados En Apocalipsis 7? Y después de Apocalipsis 7 El profeta dijo Perfectamente colocados ahí Entonces Dios va a abrir El séptimo sello Apocalipsis 8 Y después que abre El séptimo sello Hay silencio Entonces abre Apocalipsis 9 Trompetas otra vez Y después abre Apocalipsis 10 Porque está entrelazado Está conectado Es el séptimo sello En símbolos ¿Entiende? Entonces Capta estas cosas Ellos salen de la tribulación Dice Juan Yo miré ¿Quién es Juan? ¿No es la novia? Entonces usted es Juan Dice yo miré Esos han pasado Por gran tribulación ¿Y por qué han pasado? Mira Ya lo saqué Cuando tú dices ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo esto Estoy lavando Y cuando tú sacas Dices ya ahora está limpio Así lo quería tener Quería cambiar su situación ¿Entiendes? Entonces Dios lo está sacando A ver Juan Mira Entonces dice Míralo Míralo como están Míralo como están Mira lo que tienen Y Juan mirando lo que tienen Mis tiras blancas Tienen palmas en las manos Ahora escúchalo como hablan ¿Por qué fueron a la tribulación? ¿Por qué entraron? Porque cuando entraron No eran así Pero tuve que hacerles pasar Por un proceso Para que lleguen a esto ¿Y qué tengo que ver yo? Tú tienes que entender Para no ir a la tribulación Tú tienes que hacer esto Y si tú eres esto Antes de la tribulación No pasarás por ese proceso Aleluya La mente de Cristo Solo Él hizo ese programa Hay cierta actitud Que Él espera De nosotros ¿Entiendes? No nos va a obligar Pero nos da avisos ¿Entiendes? En clave El diablo no entiende ¿Qué hace? Mira les han traído un libro Que habla de la tribulación Bueno ¿De qué les sirve a ellos? Ellos están viviendo hoy ¿Entiendes? Pero dijo el profeta Apocalipsis es nuestro libro ¿Entiendes? Apocalipsis es un libro De la novia ¿De qué les sirve a ellos? Que sepan después ¿Entiendes? Ahora dice A gran voz Tan detallada Es ahí donde debemos Darnos cuenta ¿Cuánta pasión le ponemos? Hoy a Cristo La falta De usted de interés Por eso digo Quiero oír tu voz ¿No dijo Cantares? Te voy a llevar en el rapto A ver, a ver Quiero oír tu voz Quiero ver Cuánto te emociona Mi palabra Quiero ver Cuán emocionado estás Por mi presencia Cuán emocionado estás Por lo que yo te he dado Quiero oír tu voz A ver Hazme oír tu voz Y él tiene la medida Y él me dice Uh, no llega ni a la mitad Ya, pasa al otro lado ¿Entiendes? No te preocupes Te voy a ayudar A subir el volumen de tu voz Yo tengo un proceso Yo voy a arreglar tu voz ¿Entiendes? Es esto sello Por eso el profeta dijo Por eso la novia no pasa Por eso Porque ella tiene La mente de Cristo Ella entiende Ella no espera Que lo castiguen Ella sabe lo que debe hacer Antes del castigo ¿Entiendes? Porque ella tiene Percepción profética Entonces dice La mamá va a gran voz Diciendo La salvación pertenece A nuestro Dios Que está sentado En el trono y al cordero ¿Cómo salen entendiendo? Salen entendiendo Tengo 20 años En el mensaje Yo me he leído Tantos libros Ellos salen entendiendo Solo a uno Le pertenece la salvación Ellos debieran Haber entendido eso Solo a él Le pertenece la salvación ¿Quién es él? La palabra ¿Qué es lo que ellos No han entendido? Ellos no han pensado Que la salvación Está en la palabra Ellos necesitan aprender Que la salvación Solo está en uno Pero mucha gente dice No yo voy a la iglesia Yo voy al culto Yo no he faltado Ellos piensan Que también ahí hay salvación Pero cuando salen De la tribulación Salen entendiendo Y ningún otro Hay salvación Ellos salen entendiendo Solo La salvación Le pertenece a él No a mis buenas obras No a mis años de religioso No a mi congregarme No a mi vestimenta No a que eche fuera demonio No a que hice milagros No a que a profeticé La salvación Solo le pertenece a él Pero entraron Por no saber eso Entraron por no Querer creer eso Pero Dios lo saca Cuando ellos han decidido Creer lo que Dios Quiere que crean Y nosotros tenemos Que saber A través de eso Sabemos lo que Dios Quiere que creamos No nuestras obras No nuestras acciones No nuestro congregar No nuestro esforzar La palabra Porque es Cristo Solo a él Le pertenece la salvación A gran voz Seguros Con certeza Solo a él Le pertenece la salvación Por eso que la novia Que se ve en el rapto Sabe Solo a él Solo la palabra Nada más que la palabra Aleluya Por eso es que no entra Tribulación Porque no estás dudando A gran voz Está segura Que solo en la palabra Hay salvación Aleluya Solo en la palabra Hay redención Si señor Es un misterio Por eso el profeta dijo Ve Las cosas del séptimo sello Unas cosas se abrieron ayer Sexto sello Y estamos mirando Lo que está debajo Del sexto sello Y entendemos Que es Lo que Dios Quiere lograr con ellos Nos narra Jesús habla Cuando van a entrar Pero a Juan Le muestra Cuando van a salir Juan la novia Usted y yo Debemos saber Cuando Dios lo saca Lo saca por el proceso Y cuando lo mira Dice así Los quería ver Pero no quisieron ser eso Cuando los metió Al proceso Del quinto sello Cuando salieron de ahí Estaban decididos Ya no quiero vivir En ningún país Quiero irme a Jerez Israel Quiero mi tierra Quiero mi nación Quiero mi país Pero debieran haber convencidos Se debieran haberse convencido Antes ¿Entiende? Entonces Cuando nosotros Vemos estas cosas Dice Y todos los ángeles Estaban en pie alrededor Del trono Y los ancianos Y los cuatro seres vivientes Botraron sobre el rostro Delante del trono Sobre su rostro Y adoraron a Dios Diciendo Amén La bendición La gloria Y la sabiduría ¿Ah? La sabiduría ¿Entiende? La acción de gracias Mira Ahora ellos lo tienen ¿Qué sabiduría? Entender A Dios Esto es lo que yo quiero Que me conozcan Que me entiendan Dijo Si te vas a lavar En sabiduría Es en entenderme Y conocerme ¿Y qué es sabiduría? Saber Solo le pertenece La salvación ¿Qué es torpeza? Porque eran insensatos Y eran insensatos Ahora salen llenos De sabiduría Ahora hablan la verdad Ahora hablan Solo en él Hay salvación ¿Ve? Pero mientras tanto ¿Por qué se fueron A la tribulación? Porque pensaban Basta con ir a la iglesia Basta con ir al culto Basta con que yo hago oro Yo ayuno Yo esto En sus hechos Eso es insensatez Eso es un pasaporte A la tribulación Por más sincero que sean Pero cuando salen de ahí Salen con sabiduría ¿Y qué es lo que clama La sabiduría? Solo a él Le pertenece la salvación Pero debiéramos saberlo antes Para no ir allá Dios está mostrando Lo que debemos saber aquí Lo que debemos hablar aquí Lo que debemos actuar aquí Para no ir Y los que van Van porque no tienen esto Van a obtener esto En la tribulación ¿Qué les faltaba a los judíos? Deseos de ir a su patria Y cuando salieron Bajo el quinto sello Salieron de la trompeta Oh, todos salieron convencidos Ya no más Ya no necesitaban Que Teodoro Gertz Vuelva a predicarles Solitos luchaban Por irse a su tierra Ya no importa Si no les ofrecían dinero Si no les ofrecían Una mensualidad Ya no importaba Valenciana Hay ingleses No les van a dejar pasar No importa Y se iban de todo modo Terminó el quinto sello Estaban convencidos Que deberían ser nación Y fueron nación Termina Ve usted La gran tribulación Y las vírgenes Están convencidas Solo en uno Hay salvación ¿Por qué fueron? Porque pensaban Ve usted Que también cuenta Sus buenas obras También cuenta Su vestimenta También cuenta Los años en el mensaje También cuenta Sus ayunos Sus oraciones Y sus hechos Pablo dijo No es por obras Las obras Son expresiones Del que salvo Pero no te van a salvar ¿Entiende? Entonces la novia Entiende Solo me conviene Tener al que salva Al que redime Tener al que purifica Tener al que es verdadero Tener al que es santo Tener al que es justo Y a él me conviene Darle la honra Sin límites A gran voz Entonces todos En el cielo Testificaron Mire lo que en el cielo Se sabe Ve Todos se postraron Ante su rostro Y dijeron La bendición La gloria La sabiduría Y la acción de gracias Y la honra Y el poder La fortaleza Sean a nuestro Dios Por los siglos de los siglos Amén ¿Qué es lo que Dios Está buscando? Que él sea protagonista Si se va a lavar a él Si se va a honrar a él Si se va a hacer Una vida virtuosa Todo lo que se haga Para él ¿Acaso Dios Está buscando engrandecer Ve usted Una iglesia ¿Está buscando engrandecer Un predicador? Yo estoy buscando Que se ha engrandecido Él en su pueblo Porque de esa manera Él va a compartir Su vida eterna Porque él no te puede dar Algo que tú No lo deseas recibir ¿Entiende? Pero estas cosas Son cosas Que se registra Ve usted Que están en escena Y en el entendimiento Y en el corazón De los que salen De la tripulación ¿Por qué entraron? Porque no tenían esto ¿De qué necesitan Ser purificados? De esto ¿Por qué crees Que la gente no entra Y tiene pasión Por la palabra? ¿Por qué no lo cree? ¿Por qué ellos piensan Que no? No, la palabra No es suficiente Claro, una partecita Sí Pero luego Mi congregarme Yo no hago nada malo Y en eso Basan su salvación Por eso van a la tribulación Pero cuando salen Dicen Solo a Él Pero debieran Haber sabido antes Y debieran Mira, ahora lo hacen Protagonista a Él Al que está sentado En el trono Al Cordero A Él sea la honra A Él sea la gloria A Él sea la alabanza A Él las acciones de gracias A Él Pero antes ¿Por qué fueron? Porque se mostraban Agradecidos con otros Y no con Cristo Es como que Elías Había estado agradecido Oh, gracias Cuervo Si no fuera por ustedes No podría vivir Gracias por traerme pan Gracias por traerme carne Oh, cuervos Qué grandes son Qué buenos son cuervos Si no eran los cuervos ¡Era Dios! ¿Qué estamos pensando nosotros? ¿Ve? Y no pudieron ver a Dios Pero después que salen De la tribulación Solo ven un protagonista Solo ven un hombre bueno Solo ven uno digno De sus gracias Solo ven uno digno De su alabanza Eso es lo que no tenían Por eso fueron a la tribulación Ese es el pecado Eran incrédulos a eso No quisieron hacer Protagonistas a Dios Pero cuando salen Es porque ahora Si están dispuestos A ser protagonistas A protagonistas a Dios Entonces ya no necesitan Más tribulación Ya no necesitan Sexto sello ¿Por qué la novia No necesita sexto sello? Porque va a obtener esto Siga el sexto sello ¿Entiende? Capta esas cosas Entonces le preguntó Uno de los ancianos ¿Sabes quién son estos? Juan dijo No los conozco señor El profeta dice Quiere judío Miró estos son gentiles Todo pueblo Tivo No los conozco Pero cuando le dijo ¿Lo conoces a estos? Si 144.000 de Benjamín De Dan Ah si de eso si ¿Y a estos? ¿Los conoce? No señor Estos que están De vestidura De ropa blancas ¿Quiénes son? ¿De dónde han salido? Mire la pregunta Juan tú debes saber esto Cuando usted mira Juan es la novia ¿no? Entonces mire La pregunta del anciano Mire la pregunta Que Dios quiere Que tú sepas Que tú respondas Uno de los ancianos Habló diciéndome Estos que se han vestido De ropa blancas ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Quiero que tú me digas Quiero que sepas ¿Quiénes son? Dios es interesado En que Juan Entienda esto ¿Quiénes son? ¿De dónde han salido? ¿Y por qué han entrado ahí? Juan no estaba interesado Pero la voz Lo va a llamar A que se interese La voz le va a decir Averíguame Entonces le digo Señor Tú lo sabes Yo no sé No entiendo Solo tú Conocen los misterios Y él me dijo Estos son los que han salido De la gran tribulación ¿Qué dice? Y han lavado sus ropas Y las han emblanguecido En la sangre del cordero Mira Están saliendo de la gran tribulación ¿Lo escuchas cantar? ¿Lo escuchas? Pero han salido De la gran tribulación Y han lavado sus ropas Estaban sucias Necesitaron la gran tribulación Lo que leímos aquí Por su incredulidad Dice Muchos No Entraron Veo una vida cristiana Más alta Por profetas falsos Que lo cegaron Dice el profeta Y dijeron Tranquilo Ya te hacen el mensaje Aquí tienes que quedarte En ese nivel de vida No avances más No tengas victoria Ninguna palma En tus manos Ninguna vestimenta Ningún servicio a otros Ningún ejemplo a otros Tranquilo Tranquilo Aquí Y los detuvieron Los cegaron No los dejaron avanzar ¿Me entiendes? Pero si hubieran entendido A quien debería hacer Sus gracias A quien debería hacer Su temor Como Jesús dijo Les enseñaré A quien deben temer Veo Entonces dice Por eso están delante Del trono de Dios Y le sirven de día Y de noche En su templo ¿Le sirven miércoles Viernes y domingo? Ellos debieran haber Hecho eso antes ¿En donde le sirven A Dios? En su templo ¿Cuál es el templo? ¿Cuál es el templo? ¿No era esto el templo? Esos debieran haber decidido Ser el templo de la palabra Porque no es Dios la palabra Pero no quisieron Juan le dijo ¿Quiénes son? Debes entender Ahora ellos han salido Porque ahora Les de ahí de noche Les sirven ¿Entiende? ¿Qué es lo que Dios va a lograr Con ellos? Lo mismo que con la novia Con la diferencia Ellos lo logran Pero con ayuda Por eso es que no reciben Lo mismo que la novia ¿Entiende? Es el mismo propósito Dios Lo que Dios logra Con la novia Lo va a lograr Con estas virgenes fatuas De todos modos Les va a quitar La fatuidad Entraron fatuas ¿No? Pero ahora salen Y dicen Esa sabiduría Que ellos tienen Esa alabanza Que ellos tienen Esa honra Que ellos tienen Eso le deben a Dios ¿Pero cómo entraron? Fatuas ¿Pero cómo salen? Con la sabiduría Con alabanza Con acciones de gracia ¿Por qué entraron? Por no ser el protagonista De la palabra Porque solo hacían Protagonista Una iglesia Un tabernáculo Una vestimenta Los bolletos Pero su vida No hablaba Del aspecto De la palabra Su voz No había razón Para darlo Para Dios ¿Entiende? Entonces dice El que está sentado Sobre el trono Tendrá su tabernáculo Sobre ellos Su tabernáculo Sobre ellos ¿Quién es el tabernáculo? La novia Entonces dice Ve Dios les devolverá Ve usted Les hará parte Porque solo la novia Tenía Ve usted La salvación Tenía el reino El dominio Pero ahora También dice Van a compartir También van a tener Vida eterna La diferencia Que no tienen La misma calidad De vida Que la novia Entonces dice No tendrán más hambre El profeta dice Mire aquí Y no tendrán más hambre Ni sed ¿Entiende? Ya no tendrán más hambre Ni sed El profeta dice Eso muestra Que tuvieron mucha hambre Y sed ¿De qué tuvieron sed? Recuerda El que tuviera hambre Y sed Será Entonces la tribulación Les hizo dar hambre Y sed ¿De qué? De lo que Dios Los hació ¿De qué los hació? A gran voz Alabando a Dios Empezaron a No tenían No tenían hambre Y sed Por adorar a Dios La tribulación Les creó sed Y hambre Por adorar a Dios No tenían hambre Y sed De victoria De las palmeras Tuvieron que tener Hambre y sed Dijo Ya no tendrán Más hambre Y más sed Porque ahora Han sido saciados Ahora tienen Sus hojas de palmera Ahora tienen Su vestidura blanca Ahora tienen Gran voz Para adorar a Dios Ahora solo Adoran a Él Aleluya Pero la gente ciega Solo está mirando Ay hermano No tenían Un menú diario Si eso también Va a pasar El mundo entero La gran tribulación De esa manera Y ellos no van a estar Delante del cordero ¿Entiende? Ellos no van a recibir Vestiduras blancas ¿Entiende? Estos son misterios Dios a través De estas fatos Nos está mostrando Lo que Él quiere ver En nosotros Para no ir a la tribulación ¿Por qué van a la tribulación? Porque no tienen Hambre y sed de esto ¿Por qué fueron Bajo el quinto sello? Porque no tenían Hambre y sed De ser nación Pero ahí Oh como deseaban Como cuando al oír Jerez Israel Oh como deseaban Ir a Israel ¿Qué es? ¿Por qué Dios Les hizo pasar Por el quinto sello? Para darles Hambre y sed Por su patria ¿Por qué Dios Les hace pasar Por la tribulación? Para darles Hambre y sed De una vestidura blanca Por darles Hambre y sed De la victoria De las hojas de palmera Por darles Hambre y sed De adorar a Dios A gran voz Por darle Hambre y sed De darle crédito Y gratitud Solo a Él Entonces ya no tendrán Hambre y sed Serán saciados Juan ¿Quiénes son? Debes saber Te conviene investigar Ellos son misterios Que van a tomar Lugar En la novia Que se ve en el rapto ¿Por qué se ve en el rapto? Porque ella tiene esto Sin la tribulación Ella se preocupa Por eso lo llamó Científicos espirituales Es como un hijo obediente El papá le dice Haz esto, haz esto, haz esto Ya listo Él no tiene por qué Castigar a su hijo Pero el otro le dice Haz esto y no hace Haz esto y no hace Haz esto y no hace De todos modos Es su hijo Bueno dice Yo no te quiero castigar ¿No? Pero tú que haces méritos ¿Entiende? Y no te quiero ver rebelde Mi familia no debe ser así Yo no te puedo llevar A la eternidad Ya Amas mi palabra ¿Entiende? Me reconoces como padre Te gusta estar en mi casa Pero te portan mal Ven acá Te voy a llevar a otro cuarto Ahí aparte Te voy a ir provisto Para ti El cuarto Es esto sello Y cuando sale De ese cuarto Salen cambiados Aleluya Que cosas hermano Ve Que tremendas cosas Se da cuenta Que realmente Los siete sellos Hacen de la Biblia Un libro nuevo ¿Entiende? Un real libro nuevo Ve No tendrán más hambre El sol no caerá más sobre ellos Ni calor alguno Pasaron muchos calores Muchas angustias ¿Entiende? ¿Qué es? No quisieron No decidieron ser hijos diligentes Obedientes al padre Pero amaban la palabra ¿Entiende? Amaban la casa del padre Les gustaba ir a la iglesia Estar en compañerismo Con el hijo correcto Con la novia Y reconocían Es muy bueno tu aceite Decían ¿Puedo obtenerlo? ¿Puedes ayudarme? ¿Entiendes? Por favor ayúdenme Dame tu aceite Entonces tú encuentras cristianos En vez de decir Hermano ¿Qué te falta? ¿Entiendes? ¿Qué te pasa a ti para animarte? Ellos se acercan a ti Y dicen Hermano Por favor Ora por mí Estoy débil Pide y pide aceite Da aceite tú Porque no hay forma De tener un poquito Si hay abundancia ¿Entiende? Ellos no decidieron Ser proveedores Y no decidieron Ser mendigos Teniendo la gran fuente De aceite de Cristo Y decidieron ser mendigos Tenos un poquito De ese aceite Por favor hermano Ayúdame Ora por mí Por favor En vez de ser ánimo En vez de ser cristianos Victoriosos Cristianos debiluchos Dando lástima ¡Mendigos! Ah Dios dice No, 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 no Tengo que cambiarles su mente Porque esos son así por ociosos Y cuando hay tremenda abundancia De aceite Para que lo obtengan Pero no lo quieren obtener Muy bien Vamos allá ¿Entiende? Y lo lleva allá Al cuarto secreto Su sexto sello Oh hermano Y allá se convencen Que el Padre se lo obedece Allá se convencen Solo hay una voz Que nos conviene oír Solo hay uno Que nos conviene honrar Hay uno Que nos conviene dar gloria ¿Entiende? Solo nos conviene Caminar con vestiduras blancas No Somos carne ¿Entiende? Es difícil Nadie se es santo Allá dice Nadie se es santo Vamos allá al cuarto Y cuando salen de allá Oh salen vestiditos Con vestiduras blancas Salen convencidos De que si se puede ser perfectos De que si se puede ser santos Aleluya Cuando entendemos estas cosas Vamos a cantar con más ánimo Es posible vivir en santidad Es posible llegar a perfección No necesito el sexto sello Señor Yo creo ahora Antes que eso ocurra Yo creo que eso es posible Aleluya Sí Señor Que día hermano Que tiempo Ve Que hora es la que nos tocó vivir Que tiempo sagrado Que decisiones sagradas Solemnes Verdades incambiables Este es el programa Incambiable Ya no hay marcha atrás Ya estás decidido ¿Quieres irte? Esto es lo que yo requiero Que te vayas La propuesta es ¿El séptimo sello o el sexto? Escoge ¿Cuál quieres? ¿Sesto sello? ¿Séptimo sello? ¿Entiendes? ¿Estás diciendo? Es que yo soy así Bueno No te preocupes Vamos para allá Sexto sello ¿Ese es el programa? ¿Está escrito? Esa es la palabra de Dios Ah pero espíritus mentirosos Diciendo No La denominación Allá son las patuas Sí, sí, sí El diablo le dice Cree eso Para que de esa manera No te preocupes Por vivir tú la vida limpia No te preocupes tú Por tener tus hojas de palmera Por tener la victoria En tu mano Porque dice No, no importa Todo derrotado Voy a hacer la fatua No Y a veces piensa Que todo derrotado Todavía se va en el rapto No hay Biblia para probar eso Yo quisiera que me pruebes En la Biblia ¿Entiendes? Estamos probando en la Biblia A la novia que se va Y la que va a pasar En la tribulación ¿Y por qué va a pasar En la tribulación? Porque Dios no los quiere perder Él los quiere ver ¿De qué manera? Entonces entran en ese proceso Mateo 25 Dice ¿Por qué entran? Lo que les falta Ve Pero cuando salen Empiezan a revelar Esto es lo que yo quería Esto no tenían Por eso les hice pasar Pero mira ahora tienen ¿Entiendes? Aleluya Entonces dice El Cordero Está en medio del trono Los pastoreará Los guiará a fuentes de agua De vida Y Dios enjugará Toda lágrima de ellos El Cordero Los pastoreará ¿Qué es? ¿Quién es el Cordero? La palabra ¿Por qué entraron a la tribulación? ¿No quisieron el liderazgo De la palabra? ¿Me entiendes? Pero cuando salen Ahora sí ¿Me entiendes? Porque el profeta dice Una oveja No se mueve El pastor va adelante Entonces ellos se van detrás ¿No fue eso lo mismo Que Josué dijo Miren al arca? ¿Me entiendes? Antes de la tribulación No, no quieren hacer protagonista A su pastor El Cordero ¿Quién es el Cordero? La palabra Pero cuando salen A la tribulación Ya no tienen que decirles A la palabra hermano Estudia Le De día y de noche Ya no tienen que decirlo ya Solitos Corren detrás de la palabra De todos modos Dios va a cumplir Su plan Pero para los que son hijos Obedientes Yo les provee Otro acceso El rapto Más glorioso Pero a los demás De todos modos Les va a dar salvación ¿Por qué? Porque han recibido La palabra Tienen su lámpara La tienen arreglada No tienen doctrinas cerradas No aceptan doctrinas cerradas Por eso que son vírgenes Viven una vida Santificada y limpia Vírgenes No tienen doctrinas cerradas El profeta dice Una doctrina errada Ya pierdes tu virginidad ¿Te da cuenta Que no basta Tener la doctrina correcta? ¿Entiende? Entonces Dice Ahora el Cordero Los pastoreará ¿Qué más? Los guiará por fuentes De agua de vida ¿Por qué Dios Relata estas cosas? Para que sepamos Lo que allá va a suceder Dice Ahora le dice Ven vamos a fuentes De agua viva Si señor Ahora pregunta ¿Te puede obligar? ¿Te puede llevar Dios Donde no quieres ir? Pero ahora Dios los guía Fuentes de agua de vida Porque quieren ir Ahora fuentes De agua de vida ¿No le dijo? El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua viva ¿Qué es? Eso es lo que Dios quiere La gente que se ve en el rapto Están buscando Ve usted Un compañerismo Alrededor de creyentes Que son pozos artesianos Porque saben Desde ahí la palabra Va a salir a alabarme Va a salir a instruirme Va a salir a corregirme Pero si Pero si no Se van en el rapto No quieren eso Buscan compañerismo Más bien que les hagan Más desanimados De lo que ya están Pero verdad Los creyentes Entienden No, yo me conviene Con ese hermano Tal vez No me va a soportar Pero él tiene la palabra ¿A dónde les va a guiar El Cordero? Por fuentes de agua viva Pero eso debieron Haberse dejado Guiar antes El Cordero ¿Dónde crees Que está queriéndote Guiar hoy? Él quiere pastorearte Liderar tu vida La palabra ¿Y a dónde quiere Guiarte hoy? A un compañerismo Con pozos artesianos Con fuentes de agua viva Con gente Que tiene la palabra Él quiere verte A ti interesado Mirando con ojos abiertos El que tiene la palabra Y pegarte ahí Trabajar rápido Y decir Oye Voy a trabajar Voy a hacer rápido Mi trabajo Para ir a visitar Ese hermano de allá Porque yo sé Que tiene un pozo Pero impresionante Salió un agua Ya no ya Y tiene un poder Que si yo entro ahí Toda esta mancha Que están por acá Se van a ir Pero ellos No querían ser guiados A fuentes de agua No les gustaba Un compañerismo correcto Entonces dijo Muy bien Vamos allá A ese cuarto Del sexto sello Y cuando salen Ahora si llévame señor A las fuentes de agua Dijo Aprendieron Si señor Ahora que deben desear Que quieren A donde les llevo A las fuentes de agua Señor llévanos Ya bueno Dijo vamos Entiendes Pero eso no querían antes No, no, no Yo tengo la palabra Yo no necesito Que hombres Yo solo la palabra Yo necesito Fuentes de agua Cada uno la ve Por su propia salvación De que cree Que está llevando Los guiar a las fuentes de agua Que Lo va a llevar De río en río ¿De eso está hablando? Estos son misterios ¿Entiendes? ¿No le dijo la samaritana? Señor Ni tienes Ni con que sacar el agua Le dijo Si supieras Quien te habla A mi me pedirías agua ¿Y donde está tu agua? No la veo Dijo Es agua tendrá sed Pero el agua que yo doy Él era una gran fuente Un compañerismo Con esa gran fuente Mira lo que pasó Con la samaritana Oh hermano Ella pudo cambiar su vida Un compañerismo Con fuentes de agua Cambiará tu vida Despertará tus dones Para sacar la gente Ya no a tus ideas Ya no llevarlo a la iglesia Pero tú dirás Como la samaritana Vengan a oír a un hombre ¿Quién es ese hombre? La palabra Una iglesia despertada Para apuntar el pueblo Hacia la palabra Hecha carne Pero ellos debieran Haber tenido Antes de la tribulación Pero porque pasan Por la tribulación Luego que salen Empiezan a registrar Todo lo que ya tienen Pero donde lo han obtenido En la gran tribulación Ahí se convencieron Debiera haber ido Ese hermano Y vivía tan cerca A mí Y a veces me visitaba Y yo le despedía rápido Oh señor Si me das una oportunidad Yo voy a ir corriendo Otra vez Y cuando le sacó De la tribulación Corriendo a la fuente De agua Ahora sí Dios está mostrando Que es lo que a ellos Les faltaba Porque fueron a la tribulación Dice pecado De incredulidad Incredulidad ¿Qué? Estas cosas Que dejan de ser Incredulos después Entraron fatos Llegan entendidos Ahora dice están El cordero los pastorea Ahora les guía Fuente de agua de vida ¿Y qué más? Dios enjuga Todas lágrimas De los ojos de ellos ¿Qué es? Solo llorando Una viva triste Quejándose ¿Entiendes? Dolidos Y mirando sus circunstancias Oh señor Cuántas cosas Me toca pasar a mí Cuánta tribulación Señor Pero cuando Salen de la tribulación ¿Entiendes? Toda lágrima Fuera ¿Cómo puedo tener a Cristo Y puedo estar llorando? ¿Cómo puedo estar llorando? Eso Dios quería ver en ellos Y lo que Dios va a lograr con ellos Es lo que Dios logra con la novia Antes de la tribulación ¿Acaso Dios cambia su propósito? Él no cambia ¿Pero por qué ellos no heredan Lo que hereda la novia? Porque ellos lo reciben con ayuda ¿Quién no? Pues con el castigo Ahí cualquier hijo es bueno ¿No? Ahí todos se portan bien Pero el mérito es por tu propia voluntad Es por tu propia decisión No porque me obligan No porque me piden Yo voy a decidir Esa es la novia que se ve en el rapto Yo no voy a ser un cristiano llorón Uno que da lástima Un cobarde Yo voy a tener mis hojas de palmera Yo no voy a vivir una vida sucia Yo voy a tener mi vestidura blanca Yo no voy a estar callado A gran voz yo le voy a adorar a Dios ¡Oh! ¡Sí señor! Porque sé que Él es digno Porque sé que Él se lo merece La purificación de la Virgen de Fatuas Es un misterio Que completamente tiene que ser abierto a nosotros ¿Entiende? Por eso el profeta dijo ¿Ve usted? El séptimo sello tiene tres cosas Una se abrió ayer Sexto sello Porque ayer abrió sexto sello ¿Entiende? Y cuando miramos el sexto sello Lo leí aquí el profeta Dice el sexto sello tiene tres cosas también Y estamos mirando solo una Y nos damos cuenta ¿Cuántas verdades hay ahí? ¿Qué tienen que ver con nosotros? ¿No? ¿Entiende? Y muchos piensan que no necesitamos revelación Dijo el profeta De la misma manera que Dios me lo reveló a mí Nosotros necesitamos que se nos revele la palabra Pero tenemos que desearlo Ahora ellos desean fuentes de agua viva ¿Entiende? ¿Están contentos con un estanque? No, 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 no Ahora desean fuentes de agua Ya no quieren cisternas Antes estaban contentos Yo me lo tengo todo anotado Lo tengo todo en la memoria Y te lo citaban Cisternas rotas Pero ahora quieren ser guiados a fuentes de agua viva Antes eran puros intelectuales Querían solo la letra Ahora quieren revelación Pero debieran haber querido antes Dios está mostrando Oh hermano Que día exacto Porque todavía La tribulación no empieza Todavía tenemos la posibilidad de no ir allá Pero si estos deseos Si no tenemos el deseo De ser un pozo artesiano nosotros No queda otra cosa que ir allá ¿Entiende? Cuando Dios dice Les guiará fuentes de aguas ¿Ve? Ellos son guiados a un compañerismo Donde ellos llegan a hacer Un pozo artesiano ¿Quién era el pozo artesiano? Era Cristo ¿No? Pero cuando se conectó La samaritana con este pozo artesiano Ella llegó a hacer un pozo artesiano Ella le empezó A dar una probadita de su agua A todos Y le dijo ¿De dónde usted viste? Allá está el hombre Y se fueron Queremos más de esto Dijeron Esto está bueno Y se fueron a buscar Más de esa agua Y salió toda la ciudad Hacia él ¿Entiende? Por eso que ellos están fundando Solo a él le pertenece la salvación Nosotros tenemos que quitarnos Todo pensamiento diabólico De que valoremos Nuestro congregar Nuestros años en el mensaje Nuestra buena conducta Recuerde Solo es la palabra Y nada más que la palabra Hagamos protagonista la palabra Honremos la palabra Amemos la palabra ¿Ve? Piénselo Salen de la tribulación Y ya no Él le dijo Oye Que la palabra les lidere No Y a nadie le dice nada Solitos se van a buscar El pastoreo del cordero Solitos van a buscar El liderado del cordero ¿Entiende? Y el cordero le dice Como Elías le decía A Eliseo Dicía Quédate aquí ¿Entiende? Quédate Jericó Quédate Ve usted En Gilgal Yo me voy más allá No te dejaré Cuando salen Oh señor Se van detrás del cordero ¿Qué dice aquí? No señor Ya no lo dejan al cordero ¿Entiende? Entonces el cordero Entonces la Biblia especifica ¿Ve? Espere, espere un momentito ¿Me van a seguir? ¿Sí? Esas lagrimitas Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo ¿Entiende? Que difícil la vida Mira a Israel Los que se perdieron ¿Entiende? No fueron a Canaán Dice Lloraban Que desgracia nuestra vida Que triste estar en este mensaje Nos hubiésemos quedado mejor en Egipto Dios aborreció las lágrimas De quejas Porque el séptimo sello Ha venido no para darnos lágrimas Ha venido para darnos gozo Para darnos alegría ¿No miramos eso en Esdras y Neemías? Cuando van a celebrar la fiesta de los tabernáculos ¿Cómo es que la escritura era leída? ¿Cómo es que la palabra era abierta? ¿Y cómo es que ellos empezaron a llorar? ¿Y cómo es que salió un clamor y dijo No lloren, no lloren ¡Gócense! ¿Entiende? Es el mismo misterio La palabra ha venido no para darnos Oh hermano ¿Cómo no vamos a estar alegres? Dios quiere llevarnos en un rato No porque tú seas Él nos va a llevar Pero Él quiere verte en cierta actitud Tienes que desear tú Ser una fuente de agua viva Tienes que desear tú Tener en tus manos la victoria Hojas de palmera Tienes que desear tú La vestimenta blanca Tienes que desear tú La supremacía El liderazgo absoluto de la palabra Tienes que desearlo tú Hacerlo a Él Solo protagonista Y nada más que a Él A gran voz adorarlo Él dice Bueno Él viene al culto Y mira Mientras los otros Están adorando ¿Me entiendes? No te preocupes Pero te ves fiel Si vienes a la iglesia Y si estás Si lees Si estudias Y estás por ahí Escuchando al compañerismo Y si estás teniendo Respeto a los que están Avanzando Eres sincero Dice Ya está bien Está bien No te puedo obligar Porque no es hora De obligar Pero cuando termine Este tiempo ¿Entiende? Ahí te voy a llevar Ahí al cuarto Y te voy a enseñar Que mi palabra No es para si quieres Obedecerlo Yo no hablo cosas Si tú quieres Lo que yo hago Debe hacerse Y si yo dije Aprender la higuera Debes aprender Y si yo dije Entender La parábola Debes entender La parábola Y si yo dije Debes ver A través de eso Que estoy cerca Debes verlo ¿Entiende? ¿Qué es? El misterio De la purificación De la Virgen de Fatos ¿Ve usted? Está conectado Con el séptimo sello Lo que ellos logran Por el efecto Del sexto sello La novia lo logra Por el efecto De la revelación Por el efecto Del abrir de la palabra El abrir de la palabra El estímulo de la revelación Debiera ser suficiente Para tomar nosotros La palabra Y marchar A llevar a cabo Aquello que Ellos lo van a obtener Por golpe Por tortura ¿Entiende? Cuando de repente No son fieles No les gusta el compañerismo Porque dicen No tengo trabajos que hacer Cuando venga la tribulación Y les hagan como a los judíos Les quitan todo Les quitan su casa Les quitan todo Y ahora ¿De qué me sirvió A aferrarme? ¿Para quién trabajé? ¿Entiende? ¿Para quién obtuve Todo lo que obtuve? ¿Entiende? Así pensaban ellos Debería haberlo gastado Allá Debería haber mandado A mis hijos allá ¿Entiende? Desde el día De la noche a la mañana Ya no tenían nada Pero estos se dan cuenta Y saben Tuve razón Yo no aproveché mi tiempo ¿Entiende? ¿Por qué lo desperdicié? ¿Por qué no me esforcé? ¿Por qué no decidí? ¿Trabajé para quién? Y nunca trabajé Para mi alma Pero ellos se llenarán De valor Porque Dios Quiere verlos valientes Dios quiere verlos Con victoria Aquí Pero son tan cobardes Que no pueden Ni siquiera Vencer los espíritus Que se oponen Para que busquen Su compañerismo correcto Ni siquiera puede vencer Ve usted La rutina De miércoles Viernes y domingo ¿Entiende? Pero entonces Dicen Me has quitado Diablo Me quitaste todas mis cosas Pero una cosa Yo sé Este mensaje es verdad Oh hermano Y ahí se vuelven valientes Ahí les cortan los brazos Les cortan en pedazos Y ahí se paran Y dicen No negaré No me postraré Pero esos debieran Haberlo hecho antes Ellos debieran haber dicho ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Compañerismo? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿La palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Victoria? Pues voy a hacer Lo que Dios quiere Y voy a ser valiente Para eso Ellos debieran haberlo Hecho antes Aleluya ¿De qué los va a purificar Dios? A las fatuas De cobardes De que no tienen tiempo Para Dios De que no tienen deseos De ser victoriosos En Cristo De que no quieren tomar Ve usted Su vestimenta blanca De que no quieren tomar Ve usted Sus hojas de palmera La victoria No quieren ser guiados A fuentes de agua ¿Entiende? No quieren seguir al cordero Por donde quiera que va ¿Entiende? Pero luego dice Ve usted Que Él Nos pastoreará De día y de noche Pero ellos debieron haber deseado eso antes Debemos de ser un cristianismo No solamente de iglesia Debemos de ser un cristianismo Vamos al culto Obtenemos verdades Y luego quiero compartirlo con mi hermano Yo quiero ver a mi hermano Que realmente esté avanzando En la palabra De repente no tengo dinero No le puedo dar de repente Un poco de dinero Pero puedo dárlo a la palabra Y si Él agrada a Dios Todas sus cosas Que tenga que vivir en esta tierra Es como comerse un pan Serán fáciles Si Él tiene a Cristo Si Dios se agrada de Él Porque Dios lo tiene todo Él entenderá Sus problemas no son naturales Sus problemas Es su relación con Dios Y voy a ayudar a mi hermano A que tenga relación con la palabra Debieron haberlo tenido eso No lo tuvieron Debieron haber sido valientes Pero eran tan cobardes Hermano No lucharon por nada No lucharon por esta palabra ¿Qué es lo que logran en la tribulación? Lo que no lo tenían Por eso entraron Ellos no podían ser protagonistas a Cristo No podían honrar a Cristo No eran fanáticos de Cristo Pero cuando salen Salen obteniendo lo que les faltaba Salen a gran voz adorando a Dios Salen detrás del cordero Salen con hambre y sed de fuentes de agua Salen bajo el liderazgo total del cordero Salen con ojos Sin lágrimas Ya no dejan de ser quejalones Bebes llorones ¿Entiendes? Salen soldados de Cristo Es un misterio La purificación de ellos ¿Por qué? ¿De qué los va a purificar? La Biblia empieza a revelar Cuando entran ¿Por qué entran? Y luego cuando salen Ya no salen fatuas Mira con lo que salen Y la Biblia empieza a decir La Virgen era prudente ¿Ve? Tenía aceite Arregló su lámpara Y no dice más misterios Pero en Apocalipsis Capítulo 7 Revela lo que tenía La Virgen prudente Y lo que no tenía la fatua ¿Entiende? Pero la fatua también quiere tener Lo que tenía la prudente Y mucha gente Si quiere ser un buen cristiano Pero quieren que Dios lo haga En sus vidas Quieren que Dios les cambie Ya yo voy a estar Voy a esperar Algún día Dios me cambiará Dios está bien Está bien No se preocupen Si los voy a cambiar Pero en la tribulación Porque aquí yo no les puedo obligar Este es un tiempo El tiempo de Azuero Es el decreto Bajo los 7 días de fiesta Donde no se obliga a nadie Donde haya libertad ¿Entiende? Pero una vez que eso termina Si les voy a obligar Como obligue a los judíos A ir a su patria También les voy a obligar a ustedes A obtener lo que no han querido obtener Hacerme protagonista Ser victoriosos Tener vestidura blanca ¿Entiende? Seguir al cordero Ser una fuente De un pozo artesiano ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es la fuente? ¿No es la palabra? No quisieron hacer protagonista De la palabra Entonces ¿Quién es la novia Que se ve en el rapto? Tiene Lo que ellos tienen Después de la tribulación Ella lo tiene Antes de la tribulación Es entonces Cuando tú entiendes estas cosas Hoy me conviene adorarlo Voy a esperar Voy a esperar todavía Las torturas romanas Voy a esperar Los mismos 200 millones de demonios Bajo el quinto sello Contra los judíos Son los que vendrán Bajo el sexto sello Contra la virgen de Fatuas Las mismas torturas Allá fue pre-tribulación Aquí es gran tribulación Para ellos quinto sello Para la virgen Fatuas Sexto sello Pero hay una opción Para ser libre Del quinto y del sexto Entre el quinto Y el sexto sello Hay una opción Séptimo sello Aleluya Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor ¿Entiende? Es un tiempo glorioso Porque estamos recibiendo Luz y entendimiento Del programa de Dios Lo que va a suceder Sinceramente Cuando venga el Espíritu Santo Dijo Jesús Les enseñará cosas Que han de ser Pero cosas Que han de ser Para las Fatuas Deben ser cosas Hoy para nosotros Porque ellos no pueden Ir a vida eterna Sin vestiduras blancas No pueden ir a vida eterna Porque dice La que se ve en el rapto La que se casa La que se ve en el rapto Tiene vestidura blanca ¿Cuáles son las acciones justas? Justas ¿Y cuál es lo justo? ¿No es lo justo Que se le adore a gran voz? ¿No es lo justo Que sea agradecido Una vida agradecida con Él? ¿No es digno de honra? ¿No es digno de Lord? ¿De alabanza? ¿De adoración Él? ¿No es lo justo? ¿Es justo? ¿No? Él es el único salvador ¿No? Él es el único redentor Él es el único que te ama De verdad ¿No? Acciones justas Es para Él Porque es justo Que le demos honra Que le demos alabanza Que le honremos Que le demos nuestro tiempo Que nos demos nuestro esfuerzo Es justo ¿No? Pero la novia tiene esas acciones Bajo el séptimo sello Antes de la tribulación Las patras lo tienen Después de la tribulación Al final de la tribulación Salen con eso Con sus acciones justas Con su vestimenta blanca ¿Entienden? Entonces ¿Cuáles son las acciones justas? Su alabanza a Él Su adoración a Él Su sabiduría Dicen Tenemos sabiduría Somos Tenemos acción de gracias ¿Ve? Tenemos Deseo de honrarte Tenemos Poder Victoria Tenemos todo ello Pero dice Todo eso le pertenece a Él De Él lo recibimos ¿Cómo podemos recibir de Cristo? Ve usted Amor por el mundo ¿Cómo podemos recibir de Cristo? Flojera Cobardía Mediocridad Injusticia ¿Cómo podemos recibir de Cristo? Que la salvación también consiste En nuestras buenas obras Nuestra buena actitud Cuando Él dijo Afuera de mí nada podréis hacer Cuando Él dijo El que conmigo no recoge desparrama Cuando Él dijo Nadie viene del Padre Sino por mí Entonces ¿Cuáles son las acciones de justas? Hacerlo protagonista Al que es justo Hacerlo protagonista Darle gracias Al que es justo Al que se merece gratitud Darle honra Al que se merece honra Pero eso no podían hacer las fatuas Ahora examine si usted puede Así de simple Ahora examine si usted puede Si puede y quiere Porque todavía está en la tierra Todavía no ha empezado El sexto sello Y no necesita años En segundos puede Puede cambiar El curso de su vida El curso de su destino Porque solo es su decisión De vivir diferente De marchar diferente ¿Ve? Marcharon todo Como bebé de orón Y dijo No, 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 no Espera Detrás de mí no van a marchar Con sus lacrimitas Porque el diablo Ha venido para robar Y matar Y destruir Cuando te roban Está bien que llores Cuando hay muerte Está bien que llores Cuando te destruyen Está bien que llores Pero yo he venido a dar vida Y vas a estar llorando Aquí en mi presencia Vas a estar quejándote Si, 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 señores Espere, espere un momento ¿Entiendes? Empezaron a limpiarse las lágrimas Eso es lo que Él quiere ver en ti Quiere verte sonriendo Quiere verte a ti tan feliz Quiere verte que sepas En aquel día Dijo Cuando vean La higuera reverdecer Sepan El invierno ha pasado El poder del enemigo Ha terminado Es la hora del verano Es la hora de la luz Es la hora de Cristo Es la hora de la libertad Es la hora del jubileo Es la hora Oh, hermano Es la hora de cambio de cuerpo Es la hora de fe de rapto Es la hora de unidad Y compañerismo con Dios Esta es la hora Si, señor Que hora, hermano Que tiempo, ve Estamos agradecidos al señor Por todo ello Yo no provee esas cosas ¿Me entiende? ¿Ve? Entonces Piénselos Cuando hablamos De las fatuas De una manera Ve usted Con una mente denominacional No vayamos nada ¿Qué nos importa La vida de ellos? Claro que sí Y la otra cosa es Que usted sepa No cualquiera Ni siquiera cualquiera Será fatua ¿Cuánto más La novia? Tiene que quitarnos La palabra La mentira Que el diablo nos da Sí, sí Dios no le importa cosas No le importa Entonces por qué Digo él aquí No le importa Entonces por qué Lo saca de la tribulación Y relata Qué es lo que tienen Con qué han salido Juan le dice ¿De dónde han salido? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿De dónde han salido? No sé señor Pero debes saber ¿No sabes? Pues te voy a enseñar Porque tú debes saber Tú eres la novia Y debes saber ¿Y por qué debes saber? ¿Por qué? Debes saber ¿Por qué han ido A la tribulación? Debes saber El objetivo Por lo cual los puse Y yo logré mi objetivo Y debes saber Que esto que tienen ahora No lo tenían Por eso fueron ¿Y sabes por qué han salido? ¿Por qué están? Porque ahora tienen Estas cosas ¿Y sabes por qué La novia se va en el rapto? Porque tiene todo eso Antes de la tribulación Entonces Dios puede traer verdades Para recompensar Nuestro esfuerzo Y nuestro interés Que cada creyente Está haciendo En el día en que vivimos Interesados en la palabra Esforzándose Por cada culto Pero recuerda Ve El entendimiento Tiene que venir Para que nosotros Decidamos hoy Hoy no vamos a ser obligados Hoy todavía Pero en la tribulación Si ¿Quiénes lo obligaron? A los judíos Dios no vino a obligarlos Dios vino a decirles Vayan, vayan, vayan No quisieron Muy bien Les dije Y cuando viene el diablo Ahora sí No vayan Ah no nos vamos No porque les voy a matar Oh hermano Y empezó a matarlos Estas horas Decían no sabían Por dónde escapar Y todo estaba cerrado ¿Entiendes? Igual en la tribulación Ve ¿Cómo puede ser? Tuvimos libertad religiosa Oh En esos días ¿Cómo valorarán? ¿Cómo se acordarán De un culto? A los que fueron Y los despreciaron Y no lo aprovecharon Recordarán De alguna prédica Y ahí Recién sabrán Que eso fue verdad Ahí sabrán Que les convenía Haber escuchado Como los judíos En los getos En los campos De concentración Ahí sabían Que debieran Haberse ido A su tierra Cuando se les llamó Por eso Que el quinto sello Fue abierto Y ahora Es abierto El sexto sello Para mostrarnos Ve usted La determinación De Dios Para los que no quisieron Edificar su nación Y la determinación De Dios Para los que no quieren Edificar también su nación La nueva Jerusalén De construirla Levantar sus muros Levantar su templo La calidad de vida De la iglesia apostólica Una vez más En los hechos Del Espíritu Santo Aquí en la tierra Las acciones justas De los santos La vestidura blanca Las palmas en las manos ¿Entiende? La gran voz Para adorarlo Y alabarlo a él El júpilo La danza ¿Entiende? Antes de que Raquel Llore por sus hijos Jeremías 31 ¿Entiende? Todas esas cosas ¿Qué diga hermano? Que Dios lleve Coloque estas verdades En nuestro corazón Que nosotros le demos La invitación a Dios Para que la selle Dentro de nosotros Que Dios los bendiga Póngase de pie Aleluya 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 Vamos a dar Gracias a Dios Y luego podemos Si tienen uno Dos, tres cantos más Queremos verlo A él adorado ¿No? ¿Entiende? ¿Cómo no vamos A estar contentos Cuando son cantos Que a él Hacen protagonista Y solo a él ¿Entiende? Oh hermano ¿Qué tiempo? Gloria al Señor También Vamos a orar primero O pase Mano Jairo Managabi Quieren dedicar Su pequeño Al Señor Aleluya Aleluya Gloria al Señor Oremos juntos Ve Piénselo Ve El niño nació Y bueno En Miami En la noche Casi estaba ya Sin esperanza ¿Entiende? Pero Dios Arregló todas las cosas ¿Entiende? Es de Dios Mostrando su interés Es de Dios Mostrándonos Que hay razones Para estar agradecidos A él ¿Entiende? Jodemos juntos Con nuestros hermanos Señor En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Padre Por tu palabra Señor Por este momento Que nos provees Alrededor de compañerismo Con nuestros hermanos Señor En este momento Junto con nuestros hermanos Padre Queremos presentar Ante ti Señor La vida Nuestra hermano Jairo Nuestra hermana Gaby Señor Presentarlo a ti Padre Señor En este momento Donde ellos vienen Con su pequeño Padre David Señor Señor Donde Sabemos Padre Que Tú haces todo Con un propósito Este pequeño niño Viniendo a sus vidas Señor Que sea una gran bendición Para su hogar En el nombre de Jesucristo Padre Lo presentamos a ti Para tu cuidado A tu protección Señor Y que realmente Tú puedas cuidar En el nombre de Jesucristo Lo encomendamos a ti Señor Y que sea una bendición Y que sea una bendición Para sus padres Y que ellos Sigan Sea una bendición Para tu pueblo Padre En el nombre de Jesucristo Oramos Señor Y te damos Gracias por todo Señor Amén 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 Dios los bendiga Aleluya Gloria al Señor Entonces es un tiempo glorioso Hermano Démonos un tiempo Adoremos al Señor Ven Que Dios los bendiga mucho Y No sé Pueden Tomar asiento Y luego ya Oran por finalizar el culto ¿Entiendes? ¿Y quién va a cantar? ¿Pueden salir Nuestras hermanas?